Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino era rodar y rodar, rodar y rodar, rodar y rodar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo otro ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Y así damos la bienvenida. Pero güey, qué perro se comenzó a la vez. A ver, chupipodcast para toda la raza que estaba pidiendo. Y eso que ando crudo, viejo, y eso que ando crudo. Para la raza que estaba pidiendo un nuevo chupipodcast, ya estamos por acá. El día de hoy, amigos, tenemos capítulo con mis compas de la R. ¡Eh, a ver, 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 a ver. Y mi compa Rubén, acá a este lado tengo, aquí yo tengo en corto el hijo de su perra, el hermano más se mancha. Un soldazo de mentón. A Pepe Garza. Y pues a mi compa Rocha que también está presente. Así es que disfruten este capítulo, amigos. Vamos a comenzar esto Guest Chupipodcast. Una plática entre compas, pero pisteando. Así es que antes de todo, como ya saben, vamos a tomarnos unas crudacin, que para los que no conocen es, como dice la marca, crudacin, sin cruda. Son dos cápsulas. Una naranja y una de color así como un chertón. Terracota. Terracota. Básicamente te ingieren las dos cápsulas porque no son pastillas. Yo soy fan de esta madre, güey. Las dos cápsulas. La primera vez que la probé fue cuando tú me la diste, güey. Y se toman al mismo tiempo. Se la recomiendo que se la tomen antes de tomar cerveza para que les haga mejor efecto. ¿Y si toma el whisky, güey? Todo. Cualquier tipo de alcohol. La naranja y la cafecita, ¿no? Sí. Ok. La doy junta. Y el día siguiente. Vamos. Entonces procedemos a... Y el día siguiente sin crudacin. Sin crudacin. Para todos los interesados, raza, acá abajo en la descripción les dejo el link. De compra. Los pueden comprar en línea. Pero también los pueden conseguir en la farmacia Guadalajara. Para que si tienen una farmacia Guadalajara ahí cerca, pues se lo consigan. Así es que ya saben. Crudacin. Sin crudacin. Venga. Así comenzamos este podcast con todo plebada. Con Toño. Cuéntame, guaticón. ¿Qué se lo dio los controles? ¿Creen que saca entre nonos? Cuéntame. ¿Qué has hecho, güey? Pero bueno, ¿qué vamos a tomar, güey? ¿Esto más no vamos a tomar? No, esto lo va a hacer para la pastilla, ¿no? Saca los vicios. Vicios. La neta, yo traigo una sed bélica, güey. Yo también, Pablo. ¿Cómo están por la vista de ustedes? Mira, güey. Yo me considero... Me considero bien. De un rango alto en la borrachera. Yo también, güey. Es que nuestros papás son bien pedos, güey. Dale. Lo le damos, güey. Lo le damos. A ver. ¿Qué les parece si hacemos un brindis? Ok. ¿Un brindis? ¿Un brindis, güey? ¿Un brindis? La primera cervecita. El otro. Es que el gallo quiere en vaso. Mira, mira. Saluchita. Es fresón, mi compa. Es fresón, pues, en vaso. Es fresón. Es ridi. Es ridi. Es ridi. ¿Por qué vamos a brindar, güey? ¿Ya le tomo yo? Yo también. Sale. Brindamos porque no vas a... Brindo por él. ¿Por qué? Vamos a brindar por las amistades. Por las amistades. ¿Qué tal las amistades quiero brindar? ¿Qué tal las amistades? Con todos los videos falsos que hemos hecho. ¿Qué bien entró este traguito? Vámonos. 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 ¿Tú 24 horas del otro? ¿Ey, ey, ey, ey? ¿Qué le pasa? Este viene afiladísimo. ¿Qué le pasa? 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 Vámonos. Bueno, ya está lista la hornilla. Para sortillas de harina. Dale, luego, amor. Oye, güey. ¿Por qué te llama tanta la atención el tema de los videos falsos, güey? Siempre veo como que estás muy enfocado en ese pedo, güey. ¿Por qué, güey? ¿Por qué? No, dime la neta. No, ya, ya. No voy a tocar ese tema, güey. No, no, no. Aquí no hay pedo, viejo. Yo sé que hubo algunos youtubers que te reclamaron porque tocas el tema. Y el pedo es que cuando hablo de los videos falsos, usa de referencia los poquillos que yo he hecho, güey. Aquí te tira. A mí, güey. A mí me tira, güey. Es cierto. Vámonos. Como el Raxes que me tira un cuello. Güey, es el que más poquillos videos he hecho, güey. En la industria de la falsedad de YouTube, güey. Y este güey me agarra ahí de costal, güey. Pero, ¿por qué, güey? O sea, ¿quieres que a huevo la gente sepa que los videos son falsos? Pero, por más que yo diga, güey, eso me va a seguir pasando, güey. Exactamente. Como Laura Bosso es esta madre, güey. Ándale. Así, por más que sepas que son falsos, hombre. Pues que es contenido, güey, que, pues... O sea, pero, pero, mi pregunta es por qué. No, pero sí tienes razón. ¿Por qué te ensañas tanto, güey? Ya, ya no tiene caso, güey. O sea, solo me estoy desgastando. Sí, güey. La verdad es que... A ver, ya maduró. Sale. O es que le tiraron los caracoles y le dijeron ya. Ya no te ensañas. Pero no, no, no es nada contra nadie, pues. ¿Cuál? De los videos falsos. No, güey, obviamente no, güey. Obviamente no. Mi respeto para todos los que hacen videos falsos. Que video tuyo es el más falso, el más falso. El video tuyo es el más falso que tú dices. Aquí, Jimo, me pasé de falso. El 24 horas en el circo Rolex. Es muy falso. Fue el primero que hiciste. Falsísimo. Desde el 100%. El primer video falso que hice. Lo hice con el rey de la falsedad. ¿Cuál? Con mi mentalita picosa que no enchilabas ni ve. O si enchilabas. A mí me enchilaron. Es que yo no soy un bucuro palpicante, güey. Y a talita los ríos. Para la tortilla de harina. Oye, yo creo que la gente... Gracias por confiar en mí. Venga. Lo voy a escuchar cantar esa partecita. Y no van a saber ni qué rollo, güey. A mí te van a saber de qué se trata lo de las tortillas de harina. Es muy... Aquí... Perdón, güey. Sí, dale, dale. No, los Ross. Es que todos tienen su... Mira, yo ya he dicho lo mío, güey. ¿Qué? ¿Qué pasa? Yo ya he dicho lo mío. A nosotros le tenemos que meter círculos. Le tenemos que meter... Y Storytelling dijo mi compadre. Habla, habla. Es que es entretenimiento, güey. La neta, o sea... Es bueno, pero es que... Ay... No, güey. Escucha. Nosotros le tenemos que meter un poco de entretenimiento, pues. No quiere decir... Nosotros, la neta, güey. Te voy a decir una cosa. Pero que hacemos videos, somos los que menos círculos le metemos. La verdad. ¿Quiénes son nosotros? ¿Tú, el panique o...? El panique y yo. Y todo lo demás puse para tener... ¡Tú, el panique, güey! Se dice primero el burro y luego el... ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Se dice primero la otra persona y luego el burro. Es al revés. O sea, burro era el burro. El burro por delante, dice. El burro siempre. Por eso sí dije. ¿Y le has puesto la cola al burro? ¿Eh? ¿Le has puesto la cola al burro? No, yo no. ¿Nunca Jamaica? No. ¿Jamaica? No. ¿Qué tan falso fue el video del circo, güey? Del 0 al 100. Desde... 80, 90. 100. ¡No, mames! Debió haber... ¡Bien por 100! ¡All link! Debió haber algo improvisado que no estaba planeado. Haga cuenta que yo llegué con el Bayo, que es el Francesco. Ajá. Llegué con él y le dije, güey, me da chance de grabar un video aquí en el circo. ¡Simón, carnalito! ¡Simón! ¿A qué hora te vas a venir? Me dice. Este, le dije... Ahí está la clave. No vas a saber a qué hora me va a venir, pero yo voy a estar aquí en el circo, jalados. Y así fue, pues. O sea, llegué yo y me entrometí, y la verga. Y de hecho, los vatos que me cacharon no sabían, güey, que yo estaba ahí. Ese güey no les dijo a nadie, pues... O sea, pues, lo único verdadero. Es que nadie sabía que yo estaba ahí más que él, güey. Y su novia, creo. Y eran 24 horas allí, güey, nomás. No, no lo hice 24. Por eso, pues, ya sabemos que no, güey. Me fui dormir a la casa y... Y luego volviste. Yo regresé, ya sin ojerita, ya bañadito, para la noche. Ya está volviste a meter con la misma ropa. Mira, güey, ya no me da pena decirlo, porque los que vieron ese video ya crecieron, pues, ya ahorita ya... No, no sé cómo... Pero hay gente que sigue creyendo, güey, que no importa la edad. Sí, güey. Te dejaron... Yo como 100 personas ahorita, güey. La otra vez decepcioné a un morro, güey, que... Ahorita ya estás perdiendo seguidores, eh. 100 personas se... No, pues, está bien. Sale. Luego vemos. Luego vemos. No, güey, pues, está chilo, la neta, fue bonito mientras duró. Pero, como dices tú, güey, pues, tienes que hacer... Crear... Como ese tipo de cosas para crear entretenimiento a la gente, güey. Como la novela, pues. Sí, sí, sí. O sea, a ver, no les entretuvo. Claro que les entretuvo. Ahí estamos pendientes. Es que solo se repudió. Ahí estamos. Ahí estamos. Y acabamos con estos gallos, los de la R, güey. Los de la R. Cuánto es un poquillo, güey, de... No. Hombre, güey, eso que no está borracho todavía, güey. No, 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 no. Los borrachos se cagan, pero hay que salir. Es mejor pídate un pedo más, más. Pero son orgánicos, ¿no? ¿Pestan? Es seguro. Tengo un poquillo ahí de ustedes, güey. ¿Cómo se conocieron? ¿De dónde vienen? Pues, eh, nos conocimos desde diez morrillos, güey. Porque mi papá y su papá son hermanos, güey. Y, pues, por consecuencia, somos primos, pues. Ah, ¿son primos ustedes? Somos primos, güey. Primos hermanos. Eh, yo no sabía. ¿Berni? Sí, güey. Salve. Estamos conectados. Pero, haz de cuenta que ustedes antes, güey, tenían un grupo, ¿ah? Otro, quedan tres, ¿ah? Sí, éramos tres, güey. Pero nomás les decía, güey, la de tres. No, no, no. No, no, no. Estamos tirando un poco de contexto, güey. Sí, éramos tres, güey. Nosotros estuvimos ahí. Pero, ¿cómo se llamaban antes? Abril, güey. Abril. Como el mes, pero con UV, güey. Abril y mayo. Amigo aquel le dieron a Abril y mayo. Así es, Abril y mayo. No, mentira. Lo queremos mucho de nuestro amigo Edgar. Ando también haciendo la lucha por su lado. Pero, pues, llega un punto en el que, pues, ya no son las mismas ideas, güey. Sí, güey. Oye, pero ese gallo no es familia de ustedes. No, güey. Ah, ok. Siempre quiso serlo, güey. Sale. Le tiraba el rojo a todas nuestras primas y así, güey. Sí, vale, güey. Se quiso emparentar, pero se la peló, güey. Oye, güey. Pero, ¿aquel güey también era guapo como ustedes o no tanto? No tanto, güey. Ah. No, 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 en serio. ¿Sabes que sí lo conocí ese amigo yo? Sí, sí, es carita. Sí, que me dijiste que te cayó gordo, güey. ¿Qué? Sin, sin, sin. ¿Por qué no quiso, güey? No, güey. Te voy a decir la verdad. Te voy a decir por qué me cayó gordo, güey. Porque ese día fueron a la casa, güey. Y yo, la neta, güey, quería escucharlos cantar, güey. Ay, eso que no lo he visto. Trae la guitarra en la, así, güey. Ahí la traía. Es, güey, una rolita o qué. Ay, sí. Sí, güey. No, que no. Es que sí es especial. Haz de cuenta que esa vez él tenía como... Y yo estaba en la casa. Abril y mayo, dije que de aquí. Abril y mayo, güey. No, pero todo sin, sin. Ese güey acaba de comprar una guitarra. Pero él traía la idea de cuidarle un chorro y así, pues. Sí, pero es para vocarse, güey. Pero otro con otra la mentalidad de que traes algo nuevo y lo quieres usar, machín, pues. Y así, pues, este güey no la quería sacar. Ay, pues, acá el compa Roche se hondió, pues. Aguitó, güey. Se aguitó. Yo no le dije nada. Yo no le dije nada. Pero sí me hondí en el momento. Tres balazos en el pecho, güey. Y ya después aquí una guitarra, yo que tenía ahí una rumbada. Una bien destartalada, ¿no, güey? Con cuerda de nylon. Ay, ahí nos jalamos y lo se cantó la... ¡Me pongo un toque de gush! Y mi persona se entera. ¿Qué le costaba? Una rola, güey. Trin, trin. Y ya quedaba bien, pues, con la plebada. Pero no. Sí, todo ilusionado. Sí, bueno, otro... Pues con ese güey... Da cuenta que estábamos en la prepa, güey. Juntos, pues, íbamos en la prepa Zapata, güey. De aquí varios, yo creo que... ¿El Paniki, güey, conmigo en la prepa? No, mame. Es mi mismo salón, güey. ¿Este es Paniki? Sí. Yo también. Este también. Este iba a la... Este iba a la prepa, vos en el... ¡Tú no! Con el Rubén, güey. ¡Tú no estudiaste con el Rubén! Este güey y yo quedamos en el nueve, güey. Íbamos, hacíamos unas curas bien pendejas después de acá. ¡Todo querían... Ay, pero, pero, ¿cómo hacen el... O sea, ¿cómo hacen el grupo, güey? O sea, ¿tenían que estar guapos los tres? No, güey. ¿Fue coincidencia? ¿Coincidencia? ¿En una reunión de... No, no fue coincidencia. O sea, que en una reunión, güey, pues... Estábamos este güey y yo. De cuenta que nosotros siempre la música nos la inculcaron desde Morrillos. Pues mi jefe toca la guitarra, güey, y canta, pues... Y a nosotros también, pues, nos gustó el rollo. Pero no son... No son músicos tu papá, nomás cantan así. De hobby. Sí, sí. Toca y toca muy bien, güey, la neta. Pero nunca se dedicó al 100% en eso, pues... Y en una fiesta, güey, estábamos cantando a este güey y yo con la guitarra. Como siempre, normalmente estábamos cantando, pues... Y estaba este güey también. Y le gustó el rollo, pues, el rollo que traíamos. Y él nos dijo, hay que hacer un grupo, me dice, porque va a haber un... Un concurso. Un concurso. Un concurso de calabaza. Un concurso de calabaza. Ay, fierro, nos inscribimos, nos inscribimos. Me acuerdo que ensayamos una rola de Sin Bandera, güey. La neta, estábamos bien piñados en ese momento, pues, bien apasionados con la música. Y ya, el chiste es que entramos al concurso, güey, y... No lo ganamos, güey, güey. No, no lo ganamos. Quedamos en segundo, quedamos en segundo lugar. Y a partir de ahí ya hicimos la agrupación. Este güey nos dijo que componía. Nosotros también teníamos algunas canciones. Y, pues, hicimos química, pues, y empezamos a sacar canciones y así. Y pasamos por un chorro de procesos hasta que ya, como en el 2016, profesionalizamos un poquito más el proyecto del grupo. Nos fuimos a la Ciudad de México, firmamos allá un contrato, nos fue muy mal. Sale. No, o sea, nos fue muy bien, güey. Mal. Qué mal te dije. Eh, güey, pues, la neta... Como llegamos nosotros, pues, allá a la Ciudad de México, llegamos con el productor de La Voz México, pues, así... Me acuerdo que era la primera vez que salíamos de aquí, Culiacán, güey. Y íbamos a... Nunca habíamos viajado en avión para empezar, güey. Y este güey tenía que pagar la colegiatura de la escuela y... Dejamos la escuela, pues, ¿eh? Es que yo le platicé a mis papás y me dijeron que no, que me dejaran de cosas. Y traía yo para pagar lo de la escuela. Y dije, pues, de aquí voy a pagar el vuelo. Y nos fuimos para allá. ¿Y para el vuelo le dio la productora eso, güey? No, güey. No, es que nos iban a visorear nomás, pues. Ah, ya. A escuchar. Y se supone que íbamos por una semana nada más. Y nosotros íbamos, pues, así de que... Nos terminamos quedando seis meses, güey. Sale. Sí, güey. Oye, ya nos quedamos tres años, ¿no? Sí. O sea, seis meses, regresamos un tiempo y ya regresamos... Pero en ese transcurso, ¿qué hacían? En ese transcurso, pues, grabamos música, compusimos con mucha gente allá. Este, pues, nos involucramos mucho en el ambiente. Pero, ¿cómo se mantenían? Haz de cuenta, güey, que cuando recién llegamos, güey... Ay, pues... No comíamos. No, güey. Haz de cuenta que cuando recién llegamos, llegamos a una casa bien pasada de lanza allá en Bosques de la Loma, güey. Y nosotros íbamos bien inexpertos, pues, no sabíamos qué rollo, güey. Y nos escucharon ahí. Me acuerdo que estaba... Era la vez que más nervioso estaba yo cuando iba a cantar, güey. Porque estaba el productor de la voz México y todo su equipo de trabajo, pues... Los músicos, güey. Gente bien importante, pues... Y nos iban a conocer, nos iban a escuchar por primera vez, güey. Y cuando cantábamos, güey, bien nerviosos, güey. Primera canción. Todas las canciones de nosotros, güey. Porque llevábamos puras canciones inéditas, pues... Entonces ya, güey, después de eso, segunda canción, tercera canción, güey. Ya empezamos a agarrar un poquito más de confianza. Y empezamos a avanzarnos, güey. Como que ya vimos que sí les empezó a gustar, güey. Dijimos, bestias. Pues de aquí es, güey. Entonces nos dijo el vato, pues... Denos chance, me dice. En la noche platicamos. Y sí, güey. El vato era un... Le gustaba machín la peda, pues... Y le gustaba el ambiente chilo, pues... Es que en ese ambiente de la música, güey, es... La neta, es un desmadre, pues... Sinceramente. Hay mucho vicio, mucho rock and roll, mucha fiesta, desvelos. Pues es un relajo. Pero este vato, pues es una persona muy relacionada. Y es una persona muy interesante. Y nos ofreció él un tiempo. Nos dijo, denos tres meses para ver qué podemos hacer. Algún equipo, a ver a quién le presentó el proyecto. Alguna disquera o algo así. Y lo cumplió, güey. Al tiempo nos presentó... O sea, en el transcurso de ese tiempo nos presentó a mucha gente. Y después nos presentó a unas personas que fueron con las que nosotros firmamos el proyecto. Que entraron como inversionistas al proyecto. Firmamos un contrato de siete millones, güey, de pesos, güey. Acuérdate que nos dijo el vato, yo lo voy a conectar. Hicimos un presupuesto de cuánto necesitamos para llegar a posicionar el grupo. Pues bien pasaron. No, pues que queremos siete millones. Ah, pues fierro. Y nos presentaron a los inversionistas, güey, en este caso. Igual, güey. Estábamos bien greñudos, me acuerdo. Porque ni nos habíamos cortado el pelo. Teníamos como... Con la misma ropa, yo creo, güey. Sí, güey. Parecíamos pintura, güey. Hay una foto, de hecho, que ahí tenemos que... En una cuenta que tenemos, güey. Y les cantamos igual a los vatos. Y dijeron los vatos que Simón, güey. Ah, pues fierro. Así, ¿cuánto necesitan para que este proyecto llegue a tal nivel? No, pues él comparó el proyecto a nosotros con el de Camila, el del grupo Camila. No sé si lo han escuchado. Que andaba pegando en ese momento. Que andaba pegando en aquel entonces. El pop era otro rollo. Pues ahorita ya, pues prácticamente... Se murió. Está muerto ese género. Pero en ese entonces dijeron, no, pues a este proyecto se le invirtió 7 millones en la primera producción discográfica. Hay que, pues, valorarlo lo mismo. Y pidieron eso y los vatos dijeron que sí. Pero pues ya una vez que empezó el proyecto a andar, pues no hubo un buen manejo. No hubo un entendimiento. Entonces ahí hubo una ruptura entre el productor y los inversionistas. Pero nosotros nos dijeron, nosotros lo vamos a meter al top 10 a nivel de radio nacional. Y vean nosotros, ¿serás neta? Y sí, güey, grabamos el video, grabamos la rola y todo. Y nos vinimos a Culiacá, me acuerdo, güey. Y de repente un día, creo que eran principios del año, güey. Enero, febrero. Y empezamos a mandar videos, güey. Que estábamos hablando en la radio, güey. ¿De qué? ¿Esto sabe usted? No, güey, se siente a toda madre escucharte en la radio, güey. Yo estaba todo el día pegado así en la radio esperando a ver a qué hora la ponían. Sí, güey. Y en cuanto salió un gato, güey. Y salía... ¡Hola, mis tardes! ¡Hola, mis tardes! ¡Hola, mis tardes! ¡Venimos con Abril! ¡Hola, qué tal, amigos! ¡Qué tal, chicos de Abril! Amistad, ¿eh? Y sí, güey. Estuvimos en el top ten compitiendo contra Despacito. Me acuerdo en ese entonces estaba sonando Despacito. Acaba de salir, güey. Eh, güey. Pero ¿qué? ¿Podrían cantar la rola que estaba sonando? Sí, güey. Esa rola lleva por nombre. Cuéntame, güey. La hicimos entre los tres. Ah, ya, a ver. Está falando. Este, la rolita esa es un género más así, más pop, reggaetón. Ajá. Estaba socompitiendo con Despacito, pero en las más sonadas. O sea, porque a la canción de nosotros se le invirtió una payola, pues se pagó. Sí, 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 a la radio. A la radio una buena feria, güey. Creo que fue como un millón y medio, güey. Para que sonara en toda la república. Imagínate, güey, pagar un millón y medio de radio y que no se compruebe también, pues, ese dinero, porque ese dinero no se sabe, no se puede ni facturar, ni comprobar, ni nada. Sí, pues, un soborno, pues. Así es. ¿Cuántas se le dice payola, pues, en el rollo de la música? Sí, sí. Y la canción iba. Pero cuéntame si todos los besos que yo te di, si toda la noche bailando así, volviendo la cadera solo pa' mí. Sí, yo me acuerdo esa rola. Así, así. Ay, ya, así. Dígame si todavía se acuerda usted de mí. Si todavía me piensa antes de dormir, moviendo la cadera solo pa' mí. Así, así. Y esa rola está perdón. Ya me contaron. Y bueno, amistades, ahí están ustedes, abril. Ahí estuvieron los muchachos de abril. Estos muchachos que están rompiendo estereotipos en la música del pop. Salgo pa' mi compas a él, Maldonado. Dime lo que estabas diciendo. No, salgo pa' mi compas a él, Maldonado. Hasta la tienda, viejo. Que en el mentón. No sé qué. ¿Qué tal, amigos? Cállate. Cállate. ¿Qué en el botón? Pum, maldonado. Salgo pa' mi compas a él. Ah, no está, maldonado. Y así estuvo el rollo, güey. Así fue profesionalmente, güey. Como nosotros empezamos en el medio de la música. Ay, güey, me acuerdo que llegamos a Culiacán, güey. Y la gente, pues, llegamos, íbamos sin ropa, güey. La gente no teníamos ropa, güey. Le tocó el temblor, el pasaje, güey. No, sí, güey, sí, güey. Cuéntale, cuéntale. Cuéntale, cuéntale. Cuéntale, cuéntale. Y todo se zarandeaba, puló para otro, güey. No, bien gacho, güey, la neta, güey. Es una sensación de que... ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Caos, pues, caos! Vas a morir aplastado, güey. Y mi jefe todavía se quiso regresar por los lentes. Le dije, no mames, vámonos. Y nos salimos a como pudimos, güey. Nomás salimos varias razas ahí accidentadas, güey. Un chorro de gente sangrando, güey. ¡Gato, maldonado! O sea, la neta sí estuvo bien. En ese entonces nosotros vivíamos en la Colonia del Valle, que es una colonia céntrica. Sí, está bien ahí. Está decente. Y, este, vivíamos en un cuarto piso. Ahí me tocó en el cuarto piso, güey. Estaba haciendo unos huevitos con salchicha, güey. Y iba para empezar el día y... Empezó el temblor así bien gacho. Sonar la alarma. Y suena esa madre, güey. Y te entra un pánico así. Paleta símica. Paleta símica. ¡Ah, pa, pa, pa! Sí, güey. Y a la madre. Pero en cuestión de segundos empezó la sacudida. Baje el caliente, güey. La sacudida, güey. Y pues así descalzo y todo, güey. Enseguida de con nosotros, güey, de donde vivíamos, hay una escuela. Y pues que olía gas. Toda la gente había un chorro de pánico. La madre. Una cuadra abajo se derrumbó un edificio, güey. O sea, en el sector ese había como cuatro o cinco edificios derrumbados. Entonces pasaba gente corriendo histérica. Y que mi hijo, este... Está ahí. Y gente levantando escombros así, queriendo sacar, pues, la gente que se ha quedado ahí, güey. Y nosotros estábamos ahí haciendo caer en mano, güey, para mover escombros y para mover... La neta, güey. La energía que se vibraba ahí, güey. Es algo... Haz de cuenta, Goku, con la... Con la... Con la... Con la... Con la... Con la Genkidama. Con la Genkidama, güey. Así, güey. Otro rollo, güey. ¿Y cuándo sacaban? ¿Usted un efecto? Exacto. Güey, cuando sacaban a alguien de los escombros, güey, y toda la raza. Sí, güey, otro rollo. Y también, obviamente, sacaban a la gente ya muerta, pues. Se notaba un silencio bien gacho, güey, cuando sacaban a alguien muerto, pues. Sí te deja paniqueado ese tipo de experiencias. No, yo por eso no hubo un payaul. No, güey. El rosca. Sí, ya está el temblor esperándolo. Pero cuando venga el rosca, temblamos, güey. No, es mi terror y payaul. ¡Vaya, buen rosca! Te lo juro, güey, que yo cada vez que voy a la Ciudad de México, me duermo pensando que iba a temblar, güey. No, así que tú estás tomando, güey. Te vas a lo de la gente. Pues no puedo vivir así, güey, no sé. Eh, güey, pues acepta. Yo no puedo vivir ahí, güey. Yo no puedo vivir ahí. Y cuando fuimos, güey, en el último piso. Puedo estar abajo, güey. Sale. Eh, güey, de hecho, está mejor que el de arriba, güey. Sí, para, porque lo de arriba te cae si estás abajo. Ahí, el de arriba se cae. Pero, pues, ¿qué vas arriba? Como. Sí, güey, paréntesis. Yo me acuerdo que en ese entonces el hombre contó de ustedes que los conoció estando en la Ciudad de México, ¿va? No, no los conocí. ¿Cómo fue? Me los topé porque yo iba con ellos en la prepa, güey. Ah, ¿los topaste de nuevo? Ah, yo pensé que ellos los habías conocido, güey. No, no, güey. Cuando yo fui a YouTube, a... YouTube Space. YouTube Space. Porque fui a YouTube Space yo, muchachos. Ah, ya, ya, ya. Es que no iba a tomar, güey. Sí, a YouTube Space, muchas gracias. A YouTube Space. Bueno, como 10,000 seguidores nomás. 80, 80. Ah, sale tan buenísimo. 80. Y ahí me... Y los topé de estos güeyes. De este... Ahí me contó un... Eh, güey, los asaltaron en su depa, güey. Cuéntenos. Ah, güey. El tío, el tío. Güey, cuéntenos en el depa, güey. Está bien. Esa es la que la neta, güey, en esa ciudad, güey, te pasa de todo, carnal. Esa es la historia de que los asaltaron en su depa. Cuéntasela, échale. La neta, no es por ser cabazón, pero sí está bien gacho la Ciudad de México para vivir la inseguridad. Sí, güey. Te sale el círculo, te sale el círculo de sol. Tan, 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 tan... Mientras tú, güey, platiquen la historia de esa historia, güey. A ver, a ver, a ver. Es que de cuenta que... Pues hay serie de Netflix, compás, es historia. La historia, a ver. Pues tú dices cuando... Espérate, pero le van a parar a mi canal. ¿Cuándo le van a parar a mi canal? Sí, sí. Espérate, espérate. Espérate, espérate, tranquilax. Eh, güey, este clip, muchachos, guárdenlo, ¿no? Este clip que va a pasar, la neta. Si piensan... Si piensan que están pasando por un mal rato Piensan que su vida no vale nada Escuchen esta historia por favor Checho, regula la guitarra La de Raúl Era un jueves lluvioso En la Ciudad de México Me visitó mi hermano Más abajo Qué perro toca No me acuerdo En el cielo Le salió el lado paniquino Que la toque a ella y mi compa Agua Agua Es la única cámara que tengo Esta historia tan triste Nosotros Estando allá Nos caía mucha gente De que voy a la Ciudad de México Amigos, familiares Y pues a todos los recibíamos Y mi hermano llegó Él venía de viaje de Canadá Y llegó allá a la Ciudad de México Y iba a estar un tiempo Y yo lo primero que le dije Que la conseguí Le dije Eh güey Si conoces a alguien No metas a ningún extraño Aquí en el DEPA No metas a ningún extraño Y dijo No, que sí Eh güey Y le empecé a aconsejar Y acá en el metro Esto, esto, lo otro Si ves algo acá Nuevo No estás así bobeando Porque de volada Te identifican Que pues no eres de aquí Y te ven como presa fácil Y te chingan Entonces le dije No hagas eso Y nosotros íbamos Un viaje Ay, la rola Sí, sí, sí Se durmió mi compa Íbamos un viaje Querétaro Ahí está Ya suena diferente Sí, sí Sí, penejón Hasta ver Íbamos un viaje Querétaro Y con un amigo Que se dedica A tunear carros Nos invitó Juca ¿Qué le dicen? Salud para el Juca Sí, un saludo Para mi compa Juca Que seguramente Va a ver esto Este, fuimos para allá Y pues dejamos A mi hermano Y al DEPA Con otro amigo De Culiacán Y salieron Salieron a un bar Y resulta que Pues después del bar A mi carnal Se le ocurrió La maravillosa idea De seguirle al DEPA Pero llevaron a un amigo Llevaron a un amigo A un amigo de ellos Que conocieron ahí En el bar Un conocido Entonces Era lo que le dijo Este güey Le valió Le valió rotundamente Madre Entonces Se lo pasó Por el arco El triunfo Sí, güey El vato este Iba mi carnal Un amigo de él Y el nuevo conocido Entonces estaban En el DEPA Siguiendo tomando Es que sí me duele Porque nos dejaban Hasta sin huevitos En el refri Todos se robaron La mayonesa En la causa y todo Pero platica bien Haz de cuenta que Te adelanta tú La neta Policical Mantención Están ellos tres Y este vato Los goteó Los goteó Los goteó En la bebida Les puso Entonces El invitado El invitado El compita Que hicieron en el bar No dejes de tocar El invitado Atreía En su plan Los vio Pollito Dijo Ah, esto es así Y vámonos Vámonos Entonces Los goteó Y estos Cayeron Dompeados Para eso Que le habrá dado Pues no sé Que le habrá dado Pero pues Cayeron así Dompeados Y este vio Agarró las maletas Salió como con cinco maletas Si vio Cabe mencionar Que estos vio Tenían sus clósetes Llenos de ropa Que les habían dado Cuando le dieron el contrato La productora esa Si vio No bueno Sabían traer unos trajes Porque un día No deje de tocar Usted no deje de tocar La historia La voy a montar yo Usted toca Cuéntale los trajes Una noche Antes de salir A Querétaro Habíamos ido Una alfombra roja Te lo juro Por ahí Por el Four Seasons Nos invitamos A un evento De un Diseñador de moda Estaba Maribel Guardia Un chorro de actrices Y Balvin Y este Y ya fuimos por ahí Nosotros pusiamos Bien pitis Acá bien cambiaditos Y pues Un chorro de ropa Había ahí Y pues el Xbox La compu Y cositas De que nos habíamos Hecho allá Y de repente Pues resulta Que el vato Salió como con Cinco maletas Pero se ven Las cámaras Como hace Toda la trama Pues que sale Con las cinco maletas Porque abajo Había guardia Y había de que El guardia Te pica la puerta Para que tú la abras Pues tiene seguro El vato se bajó Se esperó ahí Pasó un señor De que iba a salir Buenos días Buenos días Salió Le abrieron Y antesito De que se cerra la puerta El vato la agarró Puso una maleta Detuvo la puerta Y aún Se empezó a sacar todo Y pues la guardia Estaba comiendo Chetos Machín Se llevó todo Al día siguiente No sale Espérate Pero el vato ¿En qué se fue? No Ya no alcanzaba Ya no alcanzaba A ver yo O sea Las cámaras No sabemos Pero Pero Este Oye Pero si Se llevó comida El refri Sí Por Dios Teníamos Poquito Mandado O sea Tú sabes Que uno Cuando vive Solo No es como Que tiene Un mandadito Tocachilo Hay más cerveza Que nada Pues en esas circunstancias Y dos huevitos Y un limón seco Pero Pero había mandado Ahí wey Y todo eso Se llevó Entonces Este Pues ya Nos dejó Sin nada Y al día siguiente Pues nos habla De que De que habían robado Nosotros estábamos Allá Y no mames Como que pasó No lo podamos creer Hijo de tu pinche madre Cárdenas Cámara perro Pero Te despertaron Al rato ¿Cómo tú Te viste Métale 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 El despertó Es que El despertó Y está Desnudo Es que El hermano El francés Es homosexual Si Si O sea Es levantar Porvo Pues es feliz Este Y el se despertó Y se sentía Como todo Atarantado Pero Pasado Lea Machín Aquí La espalda Baja Le dolió Machín Si Estaba Como que Sin ropa Como que Sin ropa Como que Sin ropa O sea El rato Lo clavó Y se fue Si Hizo Hizo El jale Completo O sea Que Ese vato Si lo Está acusado De robo Y de Violación Está buena Y lo peor El caso Es que no Sabemos Ni quién Es No Para Encontrarlo Allá Era Local De ahí O sea No sé Son sus orígenes Pero dicen Ellos Que era Chilango ¿Tú crees Que ese vato Ya O sea Ya haya planeado Eso Yo creo Que no era La primera vez Que lo hacía Gota de esa No trae cualquiera Gota de esa No crees Que trae cualquiera Es porque Ya trae Un planecito Pero se despertó Mi carnal Y dice Que se sentía Súper mareado Así como que No sabía Qué rollo Y el depa Parecía que Le han pegado Una sacudida Así que lo voltearon Y todo Había un desmadre Pasado de lanza Oye Y el chalino ¿Dónde estaba? No existía el chalino Ah no Sí existía Pero no estaba Es que güey Debe estar más Así Pero quiero Sale 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 El chalino Sí güey Este En ese entonces Pues pasó eso Güey Y este güey Estaba como con una Pues una Sentimiento moral Bien gacho Güey Porque también Él venía Con muchas cosas Que había traído De viaje ¿Quién el perro El chalino? No mi carnal Ah Mi carnal Pero el chalino No estaba ahí Güey El chalino El chalino es mi perro Que es un salchicha Pero no estaba ahí Para cuidar Compare No es que tocaba Compare Ya no güey No güey En la Ciudad de México Nos pasó Cada cosa Este güey Lo asaltaron En el metro No sí ¿Has visto la película De Focus De Will Smith De Will Smith Son mi muevo Para robar Te agarran Y te tocan Unas partes Y te violan Pero Haces de cuenta Que yo estaba esperando Para subirme al metro Y como que te empujan Entre varios Te aplastan así Entre varios Y uno va a ser Que hace el movimiento Te bolsea Y te saca el teléfono Y de repente güey Fum no más Sentí que todo el mundo Me empujó de la madre Estaba solo Y ya no traía teléfono Y se cerraron Las puertas del metro Y todo el mundo Se quedó así parado Y no más ¿Cómo se cerraron? ¿Cómo se cerraron? Vámonos Y yo dije Ver Bernie Alguien de aquí Lo tiene güey Y todo se hacía Pendejo A mí una vez Me quisieron asaltar Así en la Ciudad de México En el metro Y estaban los vatos Así nomás Para Dios Y en feo Los hijos de su madre Venga A mí nunca me han asaltado En ningún lado Ni a mí Y a veces digo ¿Cómo estará ese cuadro? No diga eso Porque luego No va a estar Aquí en vez ¿O fue muy rápido yo? No, está bien A mí una vez En el metro Me quisieron asaltar También güey Yo llevaba una mochila Así de esas Que son así como De una sola Como de una sola Cruzada Cruzada Y acuente que En el metro Pues ya ves que Todo el mundo Se sube en chinga Y acuente que Que yo dejé Traía la mochila Por atrás Y yo fui el último En quererme meter Y acuente que Cuando yo me iba a meter Un vato me agarró La mochila Y me jaló así Para atrás Alivianito le hice Ay me volteé Quítate Tu puta En serio En serio Que ondeaste Cállate Me ondeé Me ondeé Me ondeé Y quítate Es que dice un Me ondeé Me ondeé Me ondeé Es que si Son milacras Esa gente Saca de onda Saca de onda Esa gente Perra Hija de su Porque uno Poco a poco Agarra sus cosas Y lleva un vato Y te las quita Nomás así A las peladas Mira lo único Positivo Ratas Es que esa raza No vive Si wey Y sabes que uno Con la mentalidad De aquí Es como La verdad La gente de acá Al norte Tiene como Un trato más cálido Como que rápido Agarra confianza Y allá No hombre carnal El que no tranza No avanza Es cámara carnal No pues chicos De tu puta madre Pero la gente No hay que generalizar Porque si me tocó Conocer Gente de muy buena Calidad humana Si si De otro nivel Que yo decía No manche Que tipazos Que personas Tan chila Si pues si wey Pero pues también Hay mucha gente Es que es una ciudad Muy grande wey O sea Si wey Es normal De que haya Un montón de Gente así wey Te caen gordos Los chilangos wey No wey ¿Alguna vez has robado wey? Yo si Yo si Yo si Yo si En el Oxxo En la ley Pues así de morrillo Si wey No 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 De grande Pero porque se da esa madre Wey la neta Es un travesura La neta wey Uno lo hace más por travesura De morrillo si Yo conocí Yo conocí a una persona wey Que robaba así por Por enfermedad Como se llama Kleptómano 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 Robaba así Que no tiene necesidad Se llevaba una cuchara Así wey La neta Robaba por Por enfermedad Porque Lo sentía que lo necesitaba Pues ¿Por qué se hará ese fenómeno? Pues un trastorno psicológico Wey Trastorno psicológico Para todo hay Hay un por qué wey Para todo de maña Hijo Sale Ya wey O sea Deja a los youtubers Wey En paz por favor wey Tú ya estás dejando De ser youtuber ¿Qué soy ahora? ¿Papir y gel? Pues es otro tipo de contenido ¿Qué es esto ahora wey? No soy youtuber Es como entrevistador No pero sigue siendo youtuber Pero no es la misma No es la misma No es la misma Sí 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 Sale ¿Qué opinan de Ramoncito? Está bien perro Ramoncito La neta Ramoncito es otro pedo wey Está bien perro wey Yo nunca había conocido a un joven con síndrome de Down Que fuera tan trucha como ese gallo Sí wey La neta Ese wey finge su Down wey Sí hemos llegado a la conclusión de que finge estar Down Sí wey No mames Sí wey Sí Neta wey Finge él para dar lástima o no sé Él finge O sea Guacha Es neta wey El wey es consciente que tiene Down Con eso te digo todo Le dice ¿Tú no tienes Down? Es de Dango Es de Dango Está bien Pero wey Pues tiene facciones de Down wey Yo grabé con él el podcast Y le pregunté wey ¿Cómo está el pedo? Tú cuando estabas morrillo ¿Cómo la escuela aquí iba? No ese yo iba con puro pendejo Dice Sale Y cuando acabó ¿Qué dijo? Me la rifé Me la rifé ¿Está bien? Jota perro ese gallo wey Tienes que grabar con él un podcast La neta sí está bien placoso Hay que invitarlo para acá Pero el podcast de él Él tiene su podcast Él lo conduce wey Él lo conduce Él no conduce Él lo conduce Él lo conduce Lo dirige y todo Pues él es el que Acá Esta wey Solo que Lo que está haciendo la kiss Le conectamos un micrófono Es su conciencia Y lo va llegando también O sea Dile aquí Pregúntale algo Ponte pila Ramoncito Él es youtuber Y él te saca Está bélico wey Bélico El asunto La puntería Pero Ramoncito wey Hay que invitarlo al podcast Sí Cadarán Sí Ramoncito Yo le dije que íbamos a venir Dijo que yo quiero ir Dijo Sí wey Dijo que iba a venir Pero aquí tuvieron un relaco el viejo No, sí wey No lo subimos porque estamos pesados Y pues aquí andamos wey La neta andamos echándole ganas A los plebes Sí wey Los de la R wey Andamos componiendo rolas ahorita wey Anda indagando el compa vos ahí en la composición Qué raro que indaguen algo Es que la neta wey Nosotros hemos compuesto rolas wey O sea Nuestra primera rola fue Una que se llama esa niña A los 8 años A los 8 años wey Entonces Siempre nos gustó ese rollo wey Y la neta Tenemos un machín rolas pues Y así en la noche wey Cuando nos juntamos Con los plebes wey A la noche de la noche Nos ponemos a cantar las rolas Que hemos hecho wey Porque a veces quedan ahí nomás wey En el cajón Rolas que dices tú O sea ahí están wey Y estos wey Nos han alentado machín De qué wey Está bien perra esa rola wey Tienen una rola Que es su carta de presentación wey Es más tóquensele wey La neta ¿Cuál es? Yo le perdí lo Se parece que viene promocionándolo wey Esa era esta perra wey Esa era esta perra A ver wey Acálese No wey Espérate Espérate No es que lo venga promocionando wey Pero son mis amigos Tú sabes lo que traen en el canasto wey Sí Y aparte son mis amigos wey Ya tienen mucho Y yo se los he dicho wey Yo no voy a descansar wey Hasta verlos a ellos triunfar wey En el ámbito de la música Es su buena mina Que perro Eso está bien perro Es wey ¿Cómo no quieres que nos motivemos wey Cuando un camarada te dice eso? Sí la neta sí wey Sale 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 No es presunción no wey La neta no es presunción Pero yo se los he dicho esto wey Bueno y sano Y les digo wey Quiero yo motivarlos Porque no sé si se han dado cuenta Pues en mi canal Se ha notado pues que el trabajo La dedicación y tal Yo le digo esto wey Quiero contagiarlos de eso mismo wey De que son muy buenos para componer wey Para tocar Para mí cantan bien pasa verga Y digo wey si ya se puede una vez Se puede dos veces Pues nomás hay que estar Y la neta sí de repente Nos deprimíamos machín wey Porque Pero salían las cosas pues No sé wey Estás ahí Buscándole Y todo Te sale mal wey No tiene los resultados que quiere Pero sabes que wey Lo importante es rodearte Con personas de este tipo wey Que la neta Te alientan Te motivan a Seguirle dando para adelante wey Hay una imagen wey Hay una foto wey Donde está un vato Como que Queriendo salir wey De una cueva Y estaba con un wingo Pegándole Pegándole wey Y dice Ya no puedo más Y sale la imagen Que le quedaba un trocito Así de Concreto Para ya poderse liberar Pues no sabes hasta Donde Que un poquito más esfuerzo Tienes que dar wey Para poder alcanzar la meta Que le toque la guitarra Y le toque la guitarra Es que a veces wey A veces se la puede morar Es lo más importante Es muy importante carnal Y la neta A mí En lo personal Rodarme de él Del Ricky De los plebes Del Ricky no creo wey No tanto Pero El Ricky El Ricky Ya está compuesto el Ricky El Ricky lo que sea Cada quien tiene Lo suyo El pinche El pinche gordo El pinche gordo Le mando un saludo Al gordo ese Que ahora lo podamos El sanguijuela González ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no podemos Lo vemos Lo vemos Simpa 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 ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no ¿Por qué os wey? Os Eh, así déjalo Mira, pues tú nomás Saca la conclusión Sanguijuela Que chupa la sanguijuela Sale, luego vemos Ahí estamos Sangre Chupa sangre Estás ahí Se lo dejamos de tarea Imagínate Qué tipo de sangre Eh, vámonos Una vez salió ¿Cómo le decían a los seguidores? Pinche chaparro sanga ¿No? ¿Cómo te decían? Sí ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Pérenla ¿Es el campeón del Suchi? Es el cual Royce pidió A ver, da mis pedazos En el rancho le dicen Lamido Venga, eso Lamido Starling Chucho Órale Es el Lamido Jijuela, chija A ver, güey Se va a tocar la pregunta Esta historia, güey Pero mira Perdón que Vuelve a enterrar un poco Como te iba a borrar Perdón que mi sorrino Está bueno, güey Dice que va a ir Eh, güey Póngalos en contexto Para que No, no Esta historia, güey Ya está registrada Primero empezamos nosotros Con la idea del video Antes de que empezara la canción Lo que pasa es que Este güey Hace algunos años Tuvo una novia Cuando iba A visitarla Estaba en la época Del huracán Manuel No sé si se acuerdan, güey Sí, sí, sí Que estuvo bien hardcore Que estuvo bien hardcore Aquí, güey Entonces pegaba unas llovidonas Y este güey Una vez fue a la visita Con su morra, güey Cuando estaba esperando Que saliera Se le acercaba un perrito Callejero Feo, feo Con ganas, güey Pero a mí me dio Más ching lástima, güey Porque da cuenta Que yo salía Y se me acercó El perrito, güey Y bien feo Y bien gediondo, güey Gediaba machina Perro muerto Así, güey Pasó el huracán, güey El huracán Me da cuenta Que le pasó Por encima al perro, güey Porque estaba allí No tenía casa Pues no tenía Dónde estar, güey Y no tenía ni comida El perro, güey Y el perro estaba Todo mojado Pues duró como Una semana Todo mojado No te puedo tomar Enseguro tu camisa, rollo Ah, salgale Entonces, güey Yo le dije a mamá Me lo voy a llevar El perro este Me cayó bien Me lo voy a llevar Voy a adoptar a este perro Voy a adoptar a este perro A ver, güey Mándale fotos A ver, mándame fotos Y tato bombo el perro Y en ese momento Gracias a Dios, güey Nos iba bien económicamente, pues Estaban llegando los kilos Machín, padre No, mentira, güey Pero si nos iba Teníamos La manera de mantener Al perrito, pues Bien, pues Me acuerdo que me lo llevé, güey Y le compré Dos platitos Con agüita de comida, güey Su colchoncito Y todo el rollo Para que durmiera, güey Y ya Lo bañé Lo vacuné, güey Y todo el pedo Pero yo lo veía, güey Y lo veía Como que él Quería estar fuera, pues Y le gustaba la calle, pues Nació en la calle Y yo por eso Le puse vaguillo, güey Se llamaba vaguillo Para los compas El vago Entonces dije Ah, te lo voy a poner Vaguillo este, güey Y ya, güey Dije, pues No lo voy a tener aquí Infeliz, pues En la casa, pues Y le abrí el portón Y se iba del vaguillo Y duraba una semana Dos semanas No regresaba, güey Y andaba ya Con las perras Machín, güey Ya Ahí en la cuadra Donde está la casa de él Pues hay muchas perritas Que chihuahuas Frenchpool Pues resulta que Era un quejadero De las vecinas Porque el vaguillo Pues las tenía embarazadas A todas, güey Las penetraba Las preñaba Las preñaba Y dejó un legado Entonces, pues El vaguillo Yo me acuerdo Que una vez llegué En la madrugada A la casa de él No había luz En la cuadra Y con las luces del carro Vi una sombra De un perrillo acá Sale, sale, sale Está dándole machín En la madrugada En la madrugada El viejo Empinándose ahí A una perrita Bueno, güey Para no ser tan larga, güey Una vez, güey Estábamos este güey y yo Y Marihuanos Sí, güey Bien marihuanos Allá me fumado, güey Entonces Estábamos como que Imaginando Primero el video Nació primero el video Antes de la canción, pues Entonces imaginábamos Que estaba el vaguillo Con un sombrero acá Acá, güey Está bien La que nos fumamos Está bien buena Con camisita de cuadro, güey Allá viene el vaguillo Y se acercaba A una camioneta Ford De esa cuadrona Pero iba Iba caminando Y se escuchaban los pagos Toc, toc Y ponía la patita de perro ¿Qué perro me habrá traído el vaguillo, güey? Me huele así como Perro fraiche Yo creo que era fraiche Un CH fraiche Y abría la puerta de la camioneta Con la patilla así, güey Pero una Ford de esas cuadradas Pero el perro ¿Cómo era? Negro, amarillo No, el perro era Era un perro cafecito, güey Medianón Así Más o menos medianón Feo, güey El pelo ¿El pelo cómo lo tenía? Como machaca, güey Haz de cuenta que Diosito lo inventó Y dijo Y ese no le pusieron pelo Y el que alcanzó a agarrar, güey Echaron pegamento ahí nomás Y fue un pelo Feo, güey Y el Y este ¿En qué nos quedamos? Entonces, güey Se sube a la camioneta Y pone la pata En el estéreo de cassette, güey Y mete el cassette, güey Empuja el cassettecito Empuja el cassettecito Y ahí empieza la rola Ahí empieza la rola Con la patita de ferro Y ya pone Y trae las manitas así Así en el volante Y ya desperfil la camioneta Así, pues En un lugar desértico Manejándole Escuchando las rolitas A la patita de ferro Y empezaba la rola esta, güey A ver, cálense Vámonos Mucho cariño, Vajillo Para el cielo Sí le tenía mucho cariño Esto, güey Yo siempre he sido Un vaguillo Como Bernie Vale, Bernie No se puede traer Yo siempre he sido Un caudillo del amor Yo siempre anduve de vago Con dos, tres perritas Haciendo el amor ¡Ah! ¡El p***o! Yo sigo siendo un vagu Me maquete el vaguillo con la cama Que a mí me dicen el vagu El vaguillo y el m***o Yo siempre he sido un vaguillo Siempre he sido un caudillo 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 de tu corazón ¡Ay, el vaguillo! ¡Ay, el vaguillo! ¡Ay, el vaguillo del amor! Yo siempre he sido un vaguillo Iba a ser la del éxito Y la mamá ¡Ah, pues fíjole! La vamos a grabar ¿Qué? La racita comente aquí en el video Oye, güey Pero la rola esa que estaban tocando Ahorita que andan aquí ¿Se puede tocar o no? Sí, güey Pero no sé cómo ande Mira, yo le voy a presentar Esa rola, güey Pero ¿Puedo ir a tirar el agua, güey? ¡Cálese, cálese! Mira, mientras estos gallos van y van y tiran el agua Y van y vienen rumores ¿Tú también eres parte de esa rola, o no? Gran parte, güey Sí, sí, sí ¿Sí metiste? No, sí, no, sí No, sí, no, sí No, pero sí le metiste letra a toda esa rola Te voy a decir la neta, güey Te voy a decir la neta Sí, le metí letra Y la tonada del coro El inicio fue idea mía Y ya los plebios, pues los plebios Y la vida Y ya después le siguieron Entonces estos gallos, amigos Traen una rolita ahí Que escribieron Que la neta A mí me pareció muy auténtica, güey Siento que esa rola, güey Puede sonar bien duro, güey Esa rola la compuso entre Sebastián Ayón Un saludo a mi compa Sebastián Ayón El Rubén El Rancés Y un servidor, güey Y la neta Se podría decir que Las cuatro personas Tienen la misma participación En la composición, güey Porque era como que Esto, sí Sí, güey Sí, güey Sí, en vez de Porque decía en un pedazo Decía de que Ya está la Tal está la hornilla Para la comida Algo así Y por ahí decía Por ahí uno de nosotros No me acuerdo quién en especial Dijo de que No, güey, quería tortillas de harina Puede decir Una frase que yo dije Eh, güey Si le metemos algo que diga En la marca Y este güey dijo Sí, viendo pasar vacas ¿Me explico? Sí, ya, güey Entonces es como que Se fue complementando No es como que Ah, este güey Dijo mucho más que otro No, güey La neta No Y así hemos compuesto Entre los cuatro, güey Tres canciones Como cinco ya, güey Cinco canciones Cinco canciones Y la neta Se siente bien Perra la sinergia, güey O sea, entre compas Entre compas Es que ya traen un Ustedes ya traen como que Ese chip entre todos Sí, sí Y hasta como Como las ideas Bien conectadas Y este tonto Tiene buenas ideas, güey La neta Es que este gallo, güey Yo siempre le he dicho, güey Se vino pa' acá Yo siempre te he dicho, güey Este gallo, güey Es el hombre más desenfocado En la tierra, güey Al pendejo ir Ahorita ya no ¿Qué? Fui entonces, fui Bueno, fui Así, güey Pues todo el mundo Agarra madurez, güey Por eso O sea Y yo siempre te he reconocido Que tú traes, pues Que se atreve Que se atreve Sí, y luego Desde que estaba aquí Con nosotros este güey Yo era el único Que seguía como que Frecuentándolo Bien machín, pues Porque yo sabía Que este güey Traía en el canasto, pues Ajá Y ahorita No me sorprende Que ande haciendo ahora Otras cosas, pues Pero Lo que tiene este güey Que siempre ocupa Una dirección, güey Pero ahorita ya no, carnet Ahorita este güey No sé cómo ande Pero siempre este güey Si trae un equipito de raza Jala bien machín Solo Le falta Solo le falla Ahorita ya no sé No, es que yo Yo soy una persona Que no sé estar solo La neta Y siempre por decir Le hablo al Ramsés O Rubén O al Sebas ¿Qué, güey? ¿Qué andan haciendo? No, pues aquí No, pues voy saliendo del gym ¿Qué? Nos implicamos Y desde bien temprano Ya estamos juntos Y hay que darle esto Y todos sabemos Qué puesto cumplimos En el rol de amigos Y es que yo siento Que ahora sí, güey O sea Llegaron las personas Indicadas En el momento indicado Para que tú te enfocaras Pues es que En mi habitación Desde entonces Yo traigo esa idea Pero no lo echaba a andar Ajá No lo echaba a andar Porque no tenía el capitán Monchando con el os Y no lo tenías claro, pues No tenía claro El concepto y todo Y aparte No está pelado, güey No, y aparte O sea, porque tampoco Era un formato Que tuviera éxito En ese momento En general, güey Y la neta Sí me siento bien Haberlo empezado En este momento Porque si lo hubiera empezado A lo mejor en ese momento Y hubiera pegado Y ahorita Estuviera caducado, pues No, no creo Pero a lo mejor Te hubieras A lo mejor Te hubieras desesperado Eso sí, güey O sea, a lo mejor Te hubieras desesperado Y no hubiera sido Yo creo que estamos especulando, güey Y por algo pasan las cosas Sí Ya dijo, ya dijo Ya dijo el ingeniero En especulación Ya dijo un mal evidente Sí, güey Vamos con la rolita La hornilla La hornilla Que la gente le ponga nombre Porque no tiene nombre Escúchela, escúchela No, no, que se la pongan No, si tiene nombre Ya está registrado Y todo Te llaman las tortillas La tortillas La tortillas de harina Álense con las tortillas de harina Dice Hoy en el rancho De donde vengo Se acostumbra a usar guarache De baqueta Sombrero blanco Medio inclinado Pa' que te tape Viene el soldado Se mira de camisa De cuadro Y un caballito Brilla en el cinto Con tiro arriba A un lado del radio Y pa'l calor Se abre unos cuatitos Llegando al rancho Con la plebada Matando un coche Pa' la entremesa Si cae la noche Y nos entonamos Entre seguro Que se hizo fiesta Y es muy probable Que se amanezca Dice Y la vida ya en el rancho Se disfruta El hamaca Viendo pasar a la vaca Gracias a los que hay con queso Y ya está lista la hornilla Pa' las tortillas de harina Cabemos varios En la patrulla Pura blindada Pasan zumbando No andan con cuentos Porque así es esto Pues ya se la saben Como el meño Desde Morrillo En la parcela Cuatro por uno Y uno por cuatro El resultado Siempre es el mismo Desde el salado Hasta la ciguera La M bien puesta en la bandera Y la vida ya en el rancho Se disfruta El hamaca Viendo pasar a las vacas Gracias a Dios Que con queso Dice Y ya está lista la hornilla Pa' las tortillas de harina Esa rola Acuérdense de mí Baja largo Baja largo Vamos a meter pa' yo La de ese Baja No ocupa nada de eso No ocupa Esa rola está orgánica Porque es una rola alegre Está contentona Es una rola alegre Yo me imagino En un rancho Con un camionetón Vamos a imaginarnos el vedito En un rancho Con un camionetón Llega el vaguillo viejo Llega el vaguillo Si tiene que hacer Aparecer el vaguillo Es que el perro Que lleva el vaguillo Saludón Saludón De este Si me imagino yo el videón Acá güey En una trocona vieja No sé por qué Si si Una troconona vieja Una doble rodado Una doble rodado Se me antoja que con redilas Con redilas Con redilas Doble rodado Una V150 Ándale un viejo Con una barba cerrada Sombrerito Cochino el amigo Así con 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 Guanache Vaqueta Y que se baja el camionetón Ahí Se acuesta en la macona De qué color va a ser La camisa que trae el amigo Amarilla Amarilla O sea de blanca Pero ya está amarilla Bien sudada De acuadros De acuadros Amarilla a cuadros Va a traer escuadra En la cintura Ah bueno Así es Va a traer una No espérate bien Es que la rola dice La rola dice Un caballito Se mira de camisa De cuadro Y un caballito Grilla en el cinto Contigo arriba Si 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 No pero es que trae Fíjate en el cinto Trae una Un estuche Trae una navaja Una navaja Ah si Trae una navaja No pero el estuche De ese De piteado Si caballito Que cuenta en el mercadito Que es Sinaloa Que es un caballito Original pero De tanto uso Se hicieron marrón Así Ya casi negros De eso Jalense Jalense Que nació esa rola Hace poquito Hace poquito Como un mes Mes y medio Está recién nacido No un mes Un mes más o menos Empezó la idea Afuera de De un car junior Afuera de un car junior Si afuera de un car junior Mira wey Yo le dije a este wey Eh wey Una rola que diga Guarache de baqueta Que trae sombrero blanco Y este wey dio la primer tonada Este wey yo Si wey Es lo más importante La tonada Nos fuimos Y como fue La hornilla Como surgió la Ya fue Todos juntos Es que ese pedazo Es el que revienta La rola Es que es lo que te digo Wey O sea Alguien dijo ahí Ya está la hornilla Para la comida Algo así Y otro dijo No bueno Queda comida Wey Incluso wey Decía Y la vida Ya en el rancho Se disfruta Las calladas En el boli Wey En las rutas Así decía la rola Ya se enferma Con la ruta Si wey Ya está Es que no Siento que le quitan A los rancheros Pero nosotros Queríamos poner Las calladas de boli Las calladas Si Pero el racer Y eso ya Pero la neta Nos gustó Ya está más enfermón Nos gustó más así Porque no hay rancho Donde no hay hamaca Pues Si wey Y luego pasan la vaca Ajá A huevo Con el sencerram La neta Esa rola me gustó Que perro La neta Se siente chilo Que la cantemos Y a la gente Le guste Y la neta Pues andamos echándole ganas A ver que grupo Se la podemos hacer llegar Que ya hay uno Que otro interesado Me están contando Ya pero pues Si marca Si marca Porque no quiero Comprometer a gente Pero si Se le enseñó A mi compa Tony De otro nivel Y le encantó A mi compa Tony Le mando un saludo Le encantó la rola Dijo no Trae con queso La rola trae con queso Para la tortilla de harina Si la neta Si no Traemos otra Traemos otra Otra que se llama Me lo merezco Por perro Esa Me llega Esa rola Salió inspiración mía Te cuenta que yo Un día Para los que no saben Primicia Terminé con mi novia O sea no lo había dicho Públicamente Públicamente no estaba Ajá Y yo me sentí Inagüitado Así No nomás un día Varios La neta Si estabas bien Inagüitado La pasé mal La pasé mal ¿Cuándo tenés con tu novia? Fue cuando caí Al psiquiatra Tres años Tres años Y un día Así estaba así Yo estaba Cuestionándome Por qué había pasado Todo Dije yo Está bien Dije Me lo merezco Por perro Dije yo Y este verga Agarra el celular Y lo apunta Está bien para el título Una rola Dice Me lo merezco Por perro Y antes me dice Si hay que ponerle Así una rola Ah pues fierro Y así quedó Nomás el título Y un día Así Nació la melodía Y después la letra Y así Ah ya está la rola Ya está la rola Esa rola Sería como La rola de los Si Si Es la historia Es el trance Que pasó él Post Después de su relación Pues La gente a mí me gusta Machín la rola Esa Guapero una medalla Mientras sacan rola Espérate Lo que llega Lo que llega Dale Dale No Pero lo que llega Le dando ahí Un acorde Un acorde Mejor ya que ya Está listo Pero entonces Entonces A ti te nació Esa frase Porque sientes Que si te mereces Saber Que haber terminado La relación Nadie 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 se sabe Que se merece Parino Es que tú dijiste Me lo merezco Por perro A mi ver A mi ver A lo mejor Para ella no O a lo mejor Para ella el doble El triple O a lo mejor Para mis compas No me merecía Tanto Exacto Entonces Pero fue una descripción Que yo dije Verga Me lo merezco Por perro Dije yo ¿Me explico? O sea Fue un impulso Fue una palabra Impulso Simplemente Pero a lo mejor Para mis amigos No es tan así Para mi se me hace Que está Está al 100 La neta O sea Siento que describe Machín Y pues yo le aporté Con palabras Es como Es como que cuando Haces conciencia Y te cae el 20 Que dices Pues la neta Lo que está pasando Es por consecuencia mía Soy responsable De mis actos No es que seas Un humano malo Porque no me considero Un mal humano Pero Pero lo que pasó Fue consecuencia mía Y lo tengo que pagar Por perro ¿Me explico? O sea Pero la expresión Decir perro Pues fue Como Puedo decir Ah me lo merezco Por pendejo Por gato Por estúpido Por Simplemente me nació Decir en ese momento Y a este güey le gustó Como título de rola A ver pues Me lo merezco por perro Suena y dice Me lo merezco por perro No llores No llores No tú güey Yo tú Me lo merezco Por perro No tengo remedio Le hice mucho daño Y ahora tengo miedo En lo que me he convertido En un perro callejero Ella no tiene la culpa De mis locuras Inseguridades Causé muchas dudas Me siento bien gacho Por eso me alejo Pa' ver si se me quita lo que Vendejo Vamos a pensarlo Pero que hago Si en mi cuarto Te extraño Todos los días Pero que hago Si nomas pienso En llamarte Todavía Me ha trastornado Tanta peda Ya ninguna morra Me llena Pero que hago Pero que hago Si mis planes No estaba Un último día Por andar De perro Cadoco El amor Que me tenías Me ha trastornado Me ha trastornado Tanta peda Me tienes bien Depré Y la neta No he podido Superarte Todavía Todavía Salud Se we Cuantas veces Has llorado Con esa canción Si lloraste una vez Con esa canción Yo no he llorado No Puta Va a llorar Yo creo Con esa rola No lloraba Yo casi lloro We Yo ya hubiera llorado Al que te digo Que se las pase Me dijo Compa Casi lloro Con la rola Es lo que te digo Pues Esa rola Le queda A varias racitas Le queda Que andan De perros Pues Y si Perros O no Para tu Para tu ver Si Perro amarillo Esos que están Allá afuera Correteando motos Si le dicen A Chay perro amarillo Porque tiene mucha suerte Pero O sea Porque ya que Perro amarillo El callejero En todo lado Nunca le falta La agua De la comida No le falta Tiene un chorro De dueños Si escribimos Esa rolita La neta Se me hace Pasa de ver Pero la neta No ha llorado Yo si llorgo No ha llorado Porque Fue largo El proceso De Me traté Pues O sea Fui al psiquiatra Tomé medicamento O sea Casi caigo en depre Voy al psicólogo Porque Porque si Sigue habiendo Un vergal de amor Pues hacia ella Entonces Me sigo tratando Me tengo que seguir tratando No pues Yo dije que iba a pestear Entonces Haces conciencia Pues Si hay momentos Que me aguita Y aparte No es como que los players Se la llevan tocando Me tienes bien depre La neta No he podido Superar Y ustedes en el amor Como les va No tienen novio De la verga Yo si carnal Este huevo va bien mal El rancesa Tiene una novia Nomás Neta No si tuve Algunas novias Pero enamorado De que me he enamorado Nomás una sola vida Este huevo tiene una novia Transexual Platícale Tiene una novia trans No hay pedo No 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 se escribieron a nadie Por ejemplo Como chico Si huevo Era prima de este huevo Se llama Leonardo Pero en hombre No Platícale Una novia Platícale Nomás 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 he tenido una morra O sea Nomás Nomás he tenido una morra De la que he estado enamorado Ajá ¿Cómo se llama? Se llama Gloria Ya es mamá Ya es mamá Malita para tener novia La mamá Es huevo Re buena para tener novios Hijo ¿Por qué? Porque pues No sabía estar sola Pues siempre De holanda De novia Trágame un parrón Lo dejaste De ensuche El muchacho Gato Ella se ha comido Sí Nomás una vez He estado enamorado Y de ahí Después de ese noviazgo Intenté algo Pero la gente No había la madurez Ni de parte de ella Ni mía Como para seguir la relación Y ahí quedó Y por lo pronto Ahorita Ahí estamos Ahí estamos pendientes Ahí estamos pendientes Yo tengo Yo tuve una relación Bien larga De seis años Y bien tóxica También una relación Bien Bien perra Bien intensa Pero bien tóxica Pues Simón Después de eso Duré soltero Como dos años O tres Y ahorita ya Ya ando En otra relación Y la neta Bien diferente Bien a gusto Bien a gusto Una relación Bien No sé Más madura Más madura Pues que la gente Va cambiando Mi morrito Bien buena onda Bien madura Bien tranquila Conmigo Porque tú sabes Que a uno Le gusta la música Y todo ese rollo Y está cabrón Tener una relación No está tan fácil Porque se tienen que Y más que Nosotros de repente Estamos haciendo serenatas Y todo ese rollo Y pues cantándole La mayoría Las veces a muchachas Y es complicado Que una persona Que quiere empezar Una relación Con alguien así Pues comprenda Que es parte De Congajes del oficio Y pues este wey Pues ahí encontró ¿Y cuántos años Tienen ustedes wey? Yo 27 Yo 28 wey ¿Tú cuántos tienes wey? Yo tengo 30 ¿Tú eres más chico Que este wey? Sí Siempre así o así Te voy a cumplir 28 Ya también Yo 31 ¿Cuántos tienes wey? 32 32 Y 31 31 Ah pues son de la misma generación ¿No? Sí wey Y el otro tiene ¿Te compiste el 32? Tú julo 29 29 29 ¿Por qué no fuiste Mi cumpleaños wey? ¿Por qué no? Eh 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 plebes La neta No quiero que se enganchen Ahí con la rola Que me empiezan Así Dejadas Y la verdad ¿Y eso? ¿Para qué le dices? Porque tú dijiste 29 Perro Dijiste Ay ¿Qué tiene que ver eso wey? Le corta ese vino La magia de la edición Le corto por mí Eh ¿Pero qué pasó? Yo no lo dije en ese plan wey Ya está generoso wey No pues yo pensé que Taza risco ya Pisco mis huevos Y ya está listo La hornilla Está la partida de la vida Oye wey Grabé con el Sergio de los Titanes Ay a ver Cambiando este Cambio Que acá le metió Frone de manos Sale Ay Oye Ay ¿De qué se trata esto? ¿Cómo estoy yo wey? Salud No De nada perro Pero Es que ¿Quién viene ahí? Es que eres un pendejo Porque tú solo te pusiste Pechito Nadie lo estaba pensando Nada Cámara perro No Yo me paniqué Por lo que dijo el robo No wey Nada que ver En el caso Es que te escuché Víjate Por perro Ay Ay Por perro No 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 A ver Venga ahí la repetición Sale A ver Ahí está ¿Por qué no fuiste a mi cumpleaños wey? ¿Eh? ¿Por qué no fuiste a mi cumpleaños? Me preguntaste ¿Por qué no fuiste a mi cumpleaños? Porque no me dejan salir wey ¿Qué? No wey Ah Cuando ya estoy en tu cumpleaños Ya no me dejan salir de ahí Por vale Ver Pues que la gente te quiere wey Y la neta wey Si no te hubieras ido hasta como a las 5 o 6 de la mañana Ya ve Yo me tuve que pelar Sin decir nada wey Es que la neta Tú está cabrón wey ¿Cómo fumaron? Había mucha Era un ambiente pesado La neta ¿Qué día fue wey? Fue un Martes Fue un martes No mames wey O sea la neta La neta no fui porque no No Yo sabía que no No me quería De hecho ese día grabé con el robo Ese día grabamos podcast Yo me fui de aquí para allá Y la neta le dije al robo No yo no creo que vaya wey Porque pues yo sabía Dije no me quiero desvelar wey Entonces traigo mis pedos ahorita De quedarme a despertar temprano Y no dije nada wey La neta está bien perro esa madre La despertarte temprano pues Ay a ver A Roca no le gusta Si me gusta Pero no a la vez Es un hábito que quiero agarrar wey La neta Yo le recomiendo un libro que se llama De los de las 5 de la mañana Está bien Paso a dar el libro Bien perro está wey Y habla O sea de muchos hábitos que Una parte que me quedó Mucho vida te levanto bien tarde No me levanto a las 5 de la mañana wey La neta no Ah todavía está quedando mal ya wey Le está quedando mal al libro Pero es que con el ejemplo verga Pero no No pienso que sea Que el ejemplo Ah guache Escribimos otra rola wey Eh wey pero Ahorita que estábamos hablando Del perro Eh wey Que es lo más loco Que han hecho ustedes Por amor wey O sea así de que Por sorprender a una morrita Por tratar de recuperarla Yo una vez Es la única vez Que yo he estado en la friendzone wey Lo voy a contar Jálese 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 Pero triste Melancólica Pasada lanza Mira wey Yo si Todos ubicamos el término La friendzone no Si Si está bien feo Eh En español Es la zona del amigo Zona de amistad Ah Si wey Es la única vez que yo he estado Estaba yo en la universidad wey El Rosca Se acuerda que Hacíamos cuadros de óleo Te acuerdas Cuando están Haciendo la técnica del óleo Entonces yo esta morra wey Pues Le ayudaba un chingo En su En su escuela wey Le ayudaba a hacer sus tareas Le ayudaba A los proyectos que tenía A las exposiciones Estabas al tiro ahí pues Estaba al tiro wey Bailaba ya dos o tres veces A la semana A su casa Le hice un cuadro de óleo A la verga Se lo regalé ¿Se salió a que eras machín? Le regalé dos Uno que le había gustado Que yo había hecho pa' mí Y otro me dijo Ay que me gustaría este Y se lo hice Y así wey Estaba al tiro con la morra wey El pedo de esto wey Es que las morras wey Obviamente yo digo que se dan cuenta Cuando estás Tú en un mood Atento O sea una cosa es que estés De camaradas Y otra Porque cuando estás de camaradas Te salen imprevistos Ajá De vez en cuando si jalas De vez en cuando no Pero yo creo Te das tu lugar pues Yo creo que las morras Se dan cuenta wey O no Las morras Están En ese aspecto En ese sentido de cosas wey Están súper avanzadas wey Entonces yo wey Dije esta morra No creo que no se dé cuenta Que me gusta pues Y que estoy ahí pa' ella Pero porque quiero una relación Ajá Obviamente nunca le dije Y así estuve como tres meses wey Hasta que Pero luego wey Lo raro wey Es que ella me decía Ay O sea para que sacabas comentarios De que Ay mis papás Dicen que Que tú y yo Que andamos Y que no se que Y yo más me piñaba pues Porque decía Eso es Se lo dicen sus papás Lo estoy logrando Si ella me lo dice a mi Es porque me está dando Como una señal para Ey ponte las pilas A mi papá ya se dieron cuenta Que acá Ya está lista la tortilla Para la tortilla Si wey yo Como tres meses Estuve así con la morra wey Echándole ganas Machín wey Siempre si le aguantaste A su posibilidad Y a mis posibilidades Porque en ese entonces Yo estaba en la universidad wey Obviamente no tenía Ni un peso wey Pero lo que podía ser Lo hacía pues Ajá Entonces ya pues dije No pues un día Se lo voy a cantar Al tiro Ay llegaste con unas flores Y la ven Si wey No sé por qué Por qué dará miedo wey Decir esa madre Pues no estás pelada Decirle a alguien Que te gusta Espérala Porque estás viendo Si te barras A ti rechazar wey Porque tienes miedo a rechazar wey Así es wey O sea Al guapo no la da mucho bien Ay no hables de esa basura wey Por favor wey Y ya pues le dije a la morra Ey yo Pero ¿Cómo fue ese día? ¿Cómo fue? ¿Llegaste con él? Compré una rosa ¿Una nomás? No una Una me alcanzaba mucho La neta wey En el Oxxo Sí en el Oxxo Compré una rosa wey Y ya llegué Y en su calle Viene una privada wey Y fuimos al parquecito Ahí enfrente En unos columpios Y nos sentamos A estar en un columpio Imagina el columpio Ey wey Que romántico Y ya le regalé la rosa Y la morra me aceptaba Todos los regalos Y bien agradecida wey Se miraba así como que Le emocionaba wey Yo decía wey Pues De aquí soy No hay nada que perder aquí Sale Y ya le dije La neta te quiero decir Algo que seguramente ya sabes La verdad es que Pues la neta Me gustas un chingo Y me gustaría Empezar a trojarte Más tipo de una amiga Y la morra wey Como me sacó de onda wey ¿Qué te dijo? Ey Espérate Espérate No te confunda Sí Ya El wey me está volviendo Ey Es que Espérate Es que yo no Jamás pensé Que te fueras a imaginar Cállate los chico Como usted Cállate 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 Mira Mira Pero es que me sentí bien raro Porque me dijo Yo no me imaginé Que fueras a empezar esto No te quise confundir Nunca le viste La verga chiclosa Estaba como Sabe la recién Como papayo Nomás le haces así Lechero Ajá pues me acuerdo Que te acuerdas Que lo estaba enseñando El dibujo de realismo Sí La dibujé wey O sea La dibujé Jack Doe Son tipo el Titanic ¿Desnuda? Sí No ojalá Yo no conocí a ese chaval Oye Roch Pero tú Tú sí ubicas A la morra De la que hablas No sé ¿De quién habla? Se llama Roch Hasta también Un nombre raro Roch 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 Era medio Era popular Sí Era así Como Medio Un tripcito Medio exótico Como la tal La furcada ¿Te gustaba Machín Le gustaba Machín La guitarra También Tocaba chilo Acá Pues se dedicaba También al mundo De la música Sí Con razón Me suena ¿Qué pasa Roch Roch Por favor Pues mira Watsi Te tenemos Una sorpresa Se va A su vieja Y se ponga El aguante Con la quinta No Sí Lo que me sacó De onda Fue que Como te digo Yo no creo Que no se haya imaginado La neta No se va a imaginar Lo que sabía ¿Sabes qué pasa Y te digo Desde el punto de vista Porque yo tengo Una hermana Y ella Se da cuenta De cuando Algún vato Aparte en tres meses Le gusta Sí Es obvio En una semana Se dan cuenta En una semana Se dio cuenta Hasta sus amigas Se lo decían Oye ¿Lo traes ahí Bien loco? Se le nota Uno macizo Cuando le gusta Una morretta Es obvio O sea Pero pues Qué gacho Entonces no trascendió De ahí No Pues ya Cuando me dijo No Es que te confundiste La verdad Se fue al caño La verdad Que yo te aprecio Mucho como mi amigo Acabé que decía A mi ¿Y qué siguió Para esa relación O la amistad? Pues mira Yo la verdad Es que Aguardé distancia Pues En lugar de ir ya Dos o tres veces Iba una vez Por tu seguridad Pues Sí Iba una vez Todavía sigue yendo Yo la mando Por un tubo Caliente Pero todavía me decía Pero todavía me decía De que Ey ¿Por qué no has venido A casa? Podemos ser amigos No, no Me preguntaba Que si por qué no iba Todavía preguntas Si cometiste el corazón Desecho No No se hace Te invertí 90 días Te haces la de la vista gorda Oye Sin dinero La dejas gorda Porque no había la dejas gorda Pero tiempo viejo El tiempo es oro O sea Es lo que la gente no sabe Pero ¿Cuántos años Tendrían ahí? Yo estaba en la universidad Tendría unos 20, 21 años Ah, es que la neta Sí me acuerdo De esa etapa tuya Y la morra Yo creo que tenía unos 18 Porque era menor Que yo como dos, tres años No, pues ahí está Es que sí O sea Uno no tiene Idea De la magnitud Del daño Que le puede hacer A las demás personas En este caso Que te hizo pedazos A ti El corazón Vamos a hacer una rola De esa madre Pero la neta Yo también Era 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 muy perro Andy Me lo merezco Por perro No tengo remedio El Rosca se va a acordar De esto, güey Yo estoy en la morra De la universidad, güey Sí, sí Yo me acuerdo O sea, yo sé Anécdotas tuyas Que si eres perrito Sale, jálate 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 Jolotrol Es que esa morra, güey Tú dices la ruptura Que hubo Es que era La de la V Me desinflos Jálate 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 Sin nombre Nomás La de la V Sin nombre Sin nombre Entonces Esa morra, güey Yo le gustaba Es más El Rosca puede ir complementando Mi historia Yo le voy a meter Lo que es Ok Yo A esa morra Yo le Yo le Era mi O sea, primero se volvió Mi amiga machín, güey De que yo iba a su casa, güey Hacíamos tareas juntos Nos llevábamos a toda madre, güey Salió, güey Hacíamos tareas juntos La gente de la morra Me caía Y se le empieza a romper la camisa La morra me caía a toda madre, güey Así era La consideraba Yo la llegué a considerar Mi mejor amiga, güey Sí Es que era guacha Esa muchacha, güey Era la morra Así como la maner del salón Sí, moja Órale Y da cuenta que Que la morra Era Es Me imagino Porque ya no la frecuento Yo tampoco De este Viene a toda madre, güey Ajá En ese entonces La muchacha estaba gordita, güey Gordita, sí Tipo señora, güey O sea O sea Pero tipo acá Señora como Como una señora Que como Ya como O sea, con todo respeto, ¿no? Sin el afán de ofenderla Con lindos y todo el rey Ya se miraba Es que se vestía bien mal, pues Hoy Hoy Y ya, pues Este güey Empezó a tener amistad con ella Todos teníamos amistad con ella Pero el mal, güey Pero tú le gustabas a ella, güey Se notaba, pues Que a ella le gustaba Era muy buena persona, güey O sea O con todo Nomás conmigo Pero sí lo que dice el Rosca Pues su imagen No la cuidaba, pues Se vestía así Fodonguita, pues ¿Qué? Fodonguita Es que no Pero no tanto Fodonga, güey Porque usaba ropa de marca, güey La combinación así No daba Se lavan los dientes No sé No sé Yo creo que sí Pero la combinación no daba Pues me explico Y yo, güey Siempre he sido del Rosca Leco Este desde siempre Fluxito, fluxito Como que me gusta la imagen, pues Sí, sí, se nota Entonces Para mí Ella era como Lo contrario Sí, sí Pero me caía a toda madre, pues Y sus papás también me caían a toda madre Que le mando un saludo Si llegan a saber quiénes son Sale Porque me caían a toda madre, güey Pero bueno Resulta ser que Pues esta morra hacía todo eso Así como yo hacía todo Por aquella morra Pues Sí, sí, sí Se invirtieron papeles Ándale Y hacía todo por mí, güey Y dije Venga, pues Qué chingón Pero pues Como que se está yendo Para otro lado este pedo Entonces yo O sea, tú también En esa posición Notaste Que Ella Quería contigo Sí Imagínate que la otra morra Se hacía de la vista Pero espérate lo que hice yo, güey No había parte de todo el mundo Le echábamos carrilla en la escuela Sí Hombre Entonces yo dije ¿Qué voy a hacer? Estoy bien metido aquí a la verga Voy a tener que cambiar a esta morra, güey Le voy a tener que dar para adelante Pero Pero Entonces yo empecé a A meterle flowcito Pero es que la morra, güey Ahí te va Ahí te va La morra estaba gordita, güey Y bajó el peso macizo, güey Ah Una cosa, güey Sorprendente, güey Una cosa Y ya de cuenta que Como yo hablaba mucho Como le tiraba como en directo Pues de que No, que ir a este outfit Y la verga Y como que la morra Como que empezó Como a sentir Como que Me estará queriendo decir algo Este p***o Y de repente me decía Ey, vamos a Forna A comprar ropa Quiero un outfit igual Y íbamos, güey Y ella me dejaba elegirle la ropa Ella me dejaba elegirle la ropa, güey Y yo encantado, güey Fue eligiendo los outfits Un tango Ay, la morra va que se empezó A vestir diferente, güey Sí, sí Se empezó a vestir muy bien, güey Todo el mundo ¿Qué? Ey, ¿qué le pasó a la fulana? ¿A Antonella? Ay, Bernie, Bernie, Bernie Ay, y ya pues Me empezó como a cuadrar Dije, pues ya no está Tan peor el asunto ¿Quién es esa niña? Es Don Chil Y ya la morra me dijo Que le Ya me dijo Pues de que Me gusta todo el pedo Y yo dije, bueno Eh, güey Para que una morra haga eso Es porque No, es que sí, güey Espérate lo que va a acabar Yo me esperé Yo me esperé machín ¿Ya te las ves tú? ¿Te las ves tú? No Entonces ya me dijo Y cómo estaba el cuadro Y sale Dije yo La neta la pensé, güey Luego vemos Me dio un día Para pensarlo, güey ¿A qué olía esa morra, güey? Usaba perfume de fraiche, güey La neta Pero no sé qué olor Todo respeto Sí, 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 sí Y fraiche está muy bien Entonces, güey Me dio un día para pensarlo, güey La morra Me acuerdo que me regaló Un CD de Arjona, güey Eh, Ricardo Y que me lo dedicaba Y que la ve Y que no sé qué El problema no es la talla El problema es combinarla O sea, que yo ese día le di Le di cinta Dije, ¿me pondré o no me pondré Con esta morra? No, es que ya Desde que lo dudaste Ya estás en el hoyo No, pero es que la duda Era porque La morra me trataba Toda madre Era muy buena persona Tú estabas en el plan De no lastimarla, pues Entonces dije, güey Pues qué me cuesta Darle una oportunidad, güey Ajá Físicamente nunca me ha Me ha traído Pero a lo mejor Con el tiempo me Sí, no No sé Puede pasar Dije yo, puede pasar Sale El siguiente día le dije Pues sal que Vamos a darle para adelante Ay, ya Ay, pues todo bien Mija, vamos a hacer las cosas bien Vamos con todo, le dije Y ya, pues fuimos novios, güey Pero la neta, güey No sé O sea, no sé A qué se deba, güey Pero cuando te gusta Alguien físicamente Cuando ves a esa persona Sientes algo Sobre todo las primeras veces Los primeros días Estás así como que Sí, una emoción chila Como que pasa algo Manipositas, pues En el estómago Sí, algo Entonces eso nunca ocurrió, güey Nunca pasó Y la neta, güey Se notaba, güey Yo nunca te lo quise decir Pero se notaba, güey No, se notaba Se notaba Que este güey No le correspondía, pues Ajá Por más que la tratara bien Porque una cosa Es tratar bien a alguien Y otra cosa Es como darle La atención del novio, pues Estaba más ahí con ella Porque se compadecía de ella, pues Pues no sé Si era compadecencia O lo que sea Pero yo lo que sí puedo pensar Es que este güey Sí la pensó Como dijo A lo mejor Puedo sentir algo No, pues simplemente No había química Y no había esa química Para ti O sea, de tu parte La neta sí te dio lástima La morra Ya siendo sincero Eh, güey Pues qué más, güey O sea Tú lo estás diciendo Pero con palabras bonitas Pues, o sea Es de que Ándale Dale puedes estar acá Dale puedes Dale puedes Y sí duramos Un ratillo Pero nunca O sea, la verdad Nunca sentí Esa química, güey Pero, güey Yo terminé como Dos o tres veces Con ella, güey Y la morra Volvía conmigo, güey Se aferraba, pues Porque yo no quería Engañarla Pero tampoco Quería andar De balebeda Con otras morras Mientras andaba con ella, güey Pero te daban ganas, pues Sí Y yo terminaba Pero yo terminaba Con ella, güey Para salir con otra morra ¿Me explico? Ajá Estaba bien bélico ese pedo, güey O sea, yo terminaba Por ejemplo Me inventaba un pleito, güey O algo que me Me inventaba algo Que me había hecho sentir mal No combinaste bien ahora Ya no quiero nada contigo Una mamada así, güey El azul y el rojo No, güey Terminaba Pero si tú me lo elegiste Del Cianet Me vale la perra Le metió de madre Ya, ya, ya Terminaba, güey Y ya, pues salía Con alguna morra Que me gustara, pues Con alguna morra Con la que yo Empezaba como a mensajear Con la aquí, güey Con la aquí Y no, eso fue mucho Más adelante En el rancho Y salía con una morra, güey Y si no funcionaba Por ejemplo Una semana salía Y no me Algo no me latía Ya, güey, pues X Y la morra se enteraba Que yo ya Yo andaba de canijo Sí Y ya volvía como a buscarme Y para salir conmigo Me explico Y volvíamos Y regresamos, pues Sí, sí Y otra vez le dábamos Unos, dos, tres meses Y otra vez, güey Yo terminaba Para no engañarla Pues terminaba con ella Y no me iba bien Y otra vez volvía con ella ¡Hombre, güey! Sale, compadre Y te pasa Hasta que una vez Una vez ¿Te acuerdas de la sesión Que hice esa? De la ropa Que hice Sí, sí, sí Ah, pues se da cuenta Que una de las modelos Que yo usé Para la ropa esa, güey Me gustó más No hiciste de ver Ni con eso, güey Utilizó a la morra A la que lo mandó A la verga Ya me acordé ¿Quién es? Ah Ah A la verga, güey Eso sí fue una pasadera A ver, a ver No dijo que una morra La batió, pues Ajá Pues utilizó a la morra En la sesión de fotos En la marca de la morra No, espérate Tú masculero roca Sale Ingato, madre Tu madre No quiero ser esa morra Esa madre Guacha Esa morra me apoyaba Tanto, güey Que de cuenta Que me ayudó a invertir En la primera marca De ropa que yo tuve Hijo de tu chingada, madre Hijo de la bebé Yo en ese entonces No ganaba nada, güey La morra tenía su trabajo Y le iba medianamente bien, güey Y entonces Sus ahorro, güey Los usó Para que compráramos Todo el equipo Para producir Esa morra, güey Entonces compramos Todo el equipo Para producir, güey ¿Cómo tienen? Hice esa morra Para seguirle Una así necesito, güey Compramos todo el equipo Para producir Producimos, güey Yo hice una sesión Y me gustó Una de las modelos, güey Hijo de desperro Desgraciado Que pase el desgraciado Y dije, vale Lo peor, güey Es que yo cuando vi Esa modelo, güey Dije, esta morra Me la mandaron a hacer, güey Ay, yo a ver Y sale la kiss La morra tenía todo Lo que en ese momento Para mí era un prototipo Perfecto Una morra Combinada y todo Sí, pues aparte Pero visualmente Físicamente La morra tenía algo Que a mí me gustaba En ese momento Flowsito 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 Ah, güey No pude resistir, güey Me enamoré de ella, güey Así el primer día de la sesión, güey Se fue de culo Y me dijo Me contó Me acuerdo Y lo peor Que era un proyecto mío Y de mi morra Pues que vamos armando Y yo enamorado La modelo Destia, güey Es que el corazón de pollo Es que el corazón de pollo Es que usted, usted el corazóncito de pollo Lo que es, oiga Oiga, pero el padracho se la roban a la piel A la piel se la roban, pero el padracho Y no paga nada Me gustó Y me gustan bastante Bastante Me gustan morenitas Y pelos largos Negros Negros Tuviste relaciones con la morra, güey Ey, ey No hace eso aquí La clavante Pasó un momento incómodo, güey Bueno, voy a terminar nomás ya La morra me gustó, güey La modelo Hijo de tu chingada Y eso era en Mochis Me acuerdo que me fui a hacer el portfolio Puse a Mochis, güey Sí, me acuerdo Salud pa' la raza de Mochis Y en ese entonces No había Whatsapp, güey Me acuerdo que estaba en los mensajes de apeso Una cosa que ponía No, que ponía Un número gratis, güey Ah, sí Ahí pusiste Ahí pusiste Y yo La pusiste Y yo Aseicó Ase cuatro Que robó a su morra Y puso Sí Sí, güey Yo trabajaba en Telcel Oiga, aquí tenía gratis A su mamá A tu papá A alguien ahí de familia Y a mi morra Y ahí la quitaste La quité a mi morra Pues, güey Ay, güey ¿Qué pasaste? Me lo merezco por perro No tengo remedio Le hice mucho daño Ay, qué feo, güey Eh, pero eso ya pasó Sí Como dijo la yankee ¿Te perdonas a ti mismo Por haber hecho ese? Lo que pasó, pasó Total, güey Que pues yo empezaba Asequen la morra Y ya mi novia Y ya mi novia Pues quedó con mensajes De apeso Y ya nomás le mandaba Dos, tres mensajitos Y me decía Oye, ¿por qué no me Porque yo no le escribía tanto? Mija, qué acuesto Dije, no estoy chingando Estamos invirtiendo aquí Es que no combinas Total que Pues le dije Mira, te voy a Eh, güey Es que la verdad Yo sí también Siempre soy como más sincero Pues yo sé que a veces Va a valer verga el asunto Pero le dije, güey La neta Te voy a decir la neta Te quité de lo gratis La neta Me gusta un chingo Te pasé con los números frecuentes Me gusta un chingo Una modelo La que conocí aquí Y la quiero empezar a conocer Qué cruel Qué huevo Para decir eso Qué cruel Y la neta Prefiero engañarte Y decirte la verdad Por la neta Fuiste sincero Tú, güey Pero fue sincero, güey Ahí se agradece la sinceridad La neta Mija, me gusta Una modelo Ya no hay nada contigo Y la inversión Ya te la pelaste A ver, ¿en qué te vas Pa' culiacán Yo voy pa' mor Si, madre ¿Sabes mucho, güey? Es que lo culero Es que yo haya dicho la verdad Lo culero es que Estábamos en conjunto En el proyecto Fuera una suciedad, pues Entonces Valdero O sea, sí lo pienso Y digo Sí, sí, sí Me pasa rosca, güey ¿Y qué pasó, güey? Pues yo me termino con la morra Me dice Está bien No me acuerdo exactamente El mensaje El caso es que Dijo Ah, o sea que por mensaje Fue el cortamiento, güey De peso Le costó Le costó Sí, me costó Me costó Me costó Y ya me puse de novio con la morra El siguiente día Eres un chino Eres un chino Eres un horror Y el amor también Qué promiscuo ¿Cuál es el chino? ¿Cuál es el chino? Sí, güey Eras un tipo guapo Entonces No, no, fíjate Yo siempre tenía Yo siempre tenía mucho pegue Pero no por guapo O sea, por ejemplo Tú puedes un bonito, güey No, güey, pero pues Lo que sea cada quien Pero no sé, güey No sé qué sea Hay que comente la raza Sale, sale Pero bueno Hay que comente la raza Es el mobilario ¡Mobilario! 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 Anduvimos una semana La morra de Mochis Porque yo me quedé Una semana en Mochis Entonces todas las semanas Pues salimos Fuimos al cine Y ahí estuvimos saliendo, güey El caso es Cuando yo me regresé A Culiacán Pues ya la morra Yo sentí Eras un morenazo de fuego, güey Sí, güey Y en ese entonces Cuando físicamente Estabas perro, güey Te habías puesto acá Cuadrines ¿Qué estabas? Sí, sí, sí No, pues es que Sí estaba más perro En ese entonces Entonces ya, güey Cuando yo a Culiacán Sentí como un vacío, güey La cagué No, no Me agüité porque dije Me quedé sin Nancy Maray Porque la morra está en Mochis Pues yo no soy de Mochis Y en ese momento Uno no tiene las posibilidades De moverse así De que Ah, no hay pedo Como el rosca que tiene Su morra en masa Va y viene, pues Pero en ese momento, güey Pa' que yo No hara por un camión No, güey No, hombre Le viene a hablar al Chay, güey Pa' qué No puede tomar Pa' que El Chay va pa' chile, güey ¿No se llaman con los plebes? Entonces Pues me agüité, güey Y terminé con ella mejor, güey ¿Qué? ¿Por agüite? Sí Ese mismo día llegué Y me acuerdo que sentí un vacío, güey Así como una desesperación Lloré, güey Dije, no mames ¿Qué acabo de hacer, güey? Yo ni esa morra Ni siquiera la voy a seguir viendo ¿Quién sabe qué irá a hacer allá, güey? Le hablé Y lloramos juntos en el teléfono Sí, me gusta mucho Y la verga Pero, pues, la neta No se va a dar No se va a poder Claro Y terminamos, güey Y regresó conmigo la morra, güey Hijo de su Se me parece un aplauso esa morra, güey Si me quiera que esté Si me quiera que esté, mi hija Güey, está muy buena esa historia, güey Se pasó de ver, güey La neta yo no entendí Por qué regresó conmigo, güey Pero volvió Y tú seguiste Y todo bien Y todo bien Unos para adelante Le seguimos todavía Como unos tres meses Combinando ropitas y todas las cosas Seguimos comprando ropitas ¿Cómo se llama este viejón El canuccio? Que es bien picarazo Andrés García Este le llega a guán Le espera la vida La gente no sé por qué regresó conmigo, güey Esa última vez Esa es la gente que llama Chimpo La neta, güey La neta, güey Yo la veía y decía Ay, no Pobrecito Jareli Ruiz se llama la morra No, es que con todo respeto Pues yo la miraba Y yo decía Este, güey Puro circo Puro circo ¿Y tú, Roca, cómo te fue en el amor Antes de una? No No, yo estaba para la de A mí, para ir Lo vemos No, suelta El Roca era tu novio, güey Hasta los ¿Tú una? Sí, pero hasta los ¿Qué? Para los 21 Abrí la llave Ya no la puedo cerrar Mi primera novia fue a los 21 años, güey Y fue la única, ¿no? Pues antes de esta, sí Fue antes de Sí, antes de Sí Y con eso tuve para estar pendiente Se aventó como 5 años Ya también ahí Ahí está ¿Qué hice? Te aventaste como 5 años, ¿no? 7 años duré yo ¿De novio? Sí, güey, pero hasta ¿Cuál era la ruptura, más, güey? Pues fíjate que a mí no No, no, o sea Obviamente te duele, güey Pero como ya había mucho Es la costumbre también, güey Espérate, deja tú la costumbre Ahí había mucho daño de por medio, güey Ya estaba con tóxico el cuadro Sí, ya, ya era como Lo que pasa que muchas veces dicen que Que duele más Pues perder la costumbre, pues Pero por decir Yo con mi morrita, sí No, pues es que Ahí es diferente, pues Y aunque está resiento más o menos Pero Pero Yo también pensé que se me iba a pasar más rápido Porque No, a lo mejor es hacer costumbre No, güey Empiezas a poner todos los pros y contras Y dices tú Verga, sí me hace falta Esa parte porque Yo siempre lo presumía, güey Mi exnovia Me complementaba en un chingo de cosas Para empezar la vestimenta, pues Me decía Ey, eso no checa Ey, así como tú Ey, Pau O por decir Cuando fue el podcast Siempre me organizaba así Por su mérito propio De que Ey, te voy a hacer un Excel Y aquí está la inversión ¿Cuánto te llegó el primer mes? Pum, esto Y me decía Ya recuperaste la inversión Ahora todo lo que es Te apoya, pues Sí, güey Un chingo de apoyo Me lo merezco por perro Es que sí Pero ya ni modo, güey Eh, güey Saben que El hecho de Cuando cortas con una Con tu morra O la decepción amorosa Se compara con El sentimiento El sufrimiento Con una pérdida familiar, güey Sí, güey O sea, dicen que El duelo De cuando terminas Una relación Es parecido Pues depende De qué relación, ¿no? También Sí, a huevo, güey Yo terminé tres veces Ahí en la verga Ah, no, pero Tú no estabas enamorado, güey Tú no estabas enamorado, güey Tú no estabas enamorado Yo iba a decir nada más Pero No, güey Pero eso ¿Dónde lo viste? No, güey No, güey Pero es que Tú simplemente No es cierto eso, güey Porque como dice este güey Depende, güey O sea, depende No, güey Depende la morra, pues No, güey O sea Sí se puede llegar a comparar, güey La ruptura En ciertas ocasiones Una ruptura amorosa Amorosa Este güey no la amaba La morra esa, güey Este güey La sentía segura La morra siempre Y por eso no le da el valor Que ¿Qué opinas? Que la racita enamorando ¿Tú qué sabes de amor, güey? Si nomás has tenido una novia, güey Viejo Y con eso basta, güey Pero sí Con una basta Con una basta Eh, güey Yo leí un libro Que se llama De Silvio Olmedo Que decía que Una ruptura amorosa, güey Puede ser igual O sea Es lo que acabo de decir Eso ya pasó Eso ya pasó Es lo que acabo de decir Es lo que acabo de decir Es lo que acabo de decir O sea, güey O sea, güey Que están correteando Cámate, hombre Yo ya tengo dinero De Silvio Olmedo Ay, güey Ey, yo ya me ando donando, güey Pero que en esto de velocidad Yo ya me cae como 20 ¿Sabes qué? Que hicieron un estudio De esa madre ¿De qué, hijo? ¿De qué? De cuando cortas con una perda chona Te cuesta que se te muere un pariente Pues la nena ¿Un pariente? ¿Tú crees eso, Arcángel? Pues yo leí en un libro, güey De Silvio Olmedo Que es similar a el duelo De perder a un familiar, güey ¿Te gusta el duelo o el grupo duelo? Se me hace que sí No, no me vamos muy lejos, güey ¿Alguna vez has sufrido Por tensión amorosa? Este, güey Vas a ver decir que sí, güey Se compara con una pérdida Oja ¿Quién yo? Tú puedes decirlo más que nadie Tú estás reciente Mira, güey Yo te voy a decir algo fríamente Dígalo frío Fríamente Hace poco En plena pandemia Así como tú Perdí a mi abuelo, güey Y la neta, güey Sí me dolió Pero también asimiló Un vergal de cosas, pues Yo estaba viejito No, no es que estaba Yo sentí que a mi tata Le faltaba un vergal de años Todavía por vivir Porque estaba muy sano Pero enfermó Y fue como que Me dio como un mes Para resignarme, pues De que decía yo Y está bien, cabrón Que la libre mi tata, pues Entonces No sé Porque lo de mi morra, güey Sí me pegó O sea, mi morra Me mandó al psiquiatra, pues Sí, güey Pero sabes que Ella va a quedarse aquí, pues Exmorra, güey Exnovia, perdón Una persona que se va Y ya sabes que no la vas a volver a ver Pero tu morra puede que te la topes Pasado mañana en un restaurante Con otra persona, güey O sea, imagínate Imagínate ese momento, güey ¿Qué vas a sentir con la verga? Sí, güey Se siente culero Mira, yo te voy a contar Cuando vi a Kirle con un vato, güey ¿Quién es el vato, qué? ¡Comenzamos! No, pero no Es que yo había terminado Yo terminé con ella En un tiempo Pues como duramos Cuatro o cinco meses Pásale mi número Y le marco Para explicarle Paso a paso Cómo Ahí está ¿Qué vamos? Entonces La única vez que ella subió En historia con un amigo, güey Que andaban en la verbena Se le olvida verga ese día Sí, güey Pero porque Haz de cuenta que ahí yo sentí la verga Pues me explico ¡Ande, jijuela, chingada! ¡Ande, jijuela, chingada! Próximamente Lo mejor retomó lo siento Entonces Yo vi esa foto, güey ¡Ande, jijuela, chingada! Y yo luego, luego dije No, pues esta morra ya anda con otro vato Cerillo con anillo Pero se siente como un Como un Sí, sí, sí Una cuba Como que La temperatura corporal interna, güey Aumenta a 15 metros Hasta las ojeras Orejas se te ponen caliente, güey Hasta las ojeras se te ponen caliente, ¿sabes? Pero fíjate, güey Yo sentí eso Nomás por una foto que vi, güey Yo no me puedo imaginar Lo que ella pudo haber sentido Porque yo anduve con otra persona Mientras O sea, terminé con ella Y en ese tiempo Yo anduve con otra persona Y fue una relación Incluso Pública Polémica, güey O sea, la gente supo de esa relación Sí, güey Qué bueno que cortaste esa morra ¿Con quién? Con la verga Con la verga A este pendejo Hasta que me hizo un tatuaje Aquí a la verga De un pinche navandera Ay, yo traigo un beso tú En el culo Eh, güey Tenía mierda en la cabeza Usted, güey Qué más Eso les valía verga la vida, güey ¿Cómo nos queremos tú y yo, güey? Vamos, güey Dos, tres, dos, tres Y agárame la mano bien, güey ¿Qué sentiste tú en ese momento? Eh, güey Saber que Kislav está contigo Porque Sí, güey La neta te complementa Y un pasado La caga, güey La neta Este habló conmigo, güey Ah Cuando pasó ese jale Yo le dije, güey Eres bien pendejo Así clarito Te lo dije, güey Eres bien pendejo Pero este güey Con esa morra Nomás por el hecho Por la soberbia Y el egocentrismo A decir que andaba con una belga Sí, sí ¡Como! 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 Aquí se van a armar los madrazos, compadre ¡Que pase la belga! ¿Y qué pasa, señor? No, pero Pero Sugieres a mi OnlyFamily ¡Ey! ¡Pose chupi golpito! Es que si tiene, si tiene Es que si tiene Es que si tiene Es que la neta Así como te dice el Roche, güey ¡Ey, güey! Yo siento, espérate La neta de un pendejo Los compas se dan cuenta Cuando una morra Está bien pa' tu camarada, güey Por ejemplo Sí, y mejor que tú Y mejor que tú Porque uno ve Ve el partido fuera del campo, pues Sí, sí, sí Dice, no, pues Como guasiola, pues La neta Lo está llevando por algo bien Lo ves centrado A tu camarada Y de la otra forma Pues ya sabes Que la morrita, pues No, no No vale más Es una funda, pues Ey, nomás es un ratito, pues No vale la pena Una funda pa' la almohada, pues Una funda pa' la pistola Se puso un velico Para el que se llama condón Eh, güey Yo te quiero hacer una pregunta, Arcángel Sí, güey Ahí te va Ahí a ver No sabe ni qué verga Preguntarlo Ahí te va No sé qué preguntar Pero cómo me llama ¿Cómo se le viene a ver? Eh, güey Una vez el guasi y el roce Pelearon Y lloró este, verga Yo me voy pa' tu casa, verga Lloré Sí, cuando este güey Te iba a iniciar el proyecto del bocho Que te llevaban las cosas Por pa' que te digan Ah, sí, me acordé ese día Verga, vete, vete Yo me acordé ese día El guasi va de verga El guasi va de verga El guasi va de verga El otro mitoterra Porque yo lo dije Cómo vas a llorar, güey No, pero, pero Esa madre Ya no me acuerdo bien Cómo fue, güey A ver, cuéntelo, güey Pero ese día Estábamos tomando Estábamos en tu casa, ¿no? Sí, estábamos tomando ¿Cómo vas a comparar? Y da cuenta que El guasi creo que Iba a apoyar El proyecto del bocho Y llegaban unas cosas Unas piezas Sí, sí Del bocho Y este güey quería hacer el El unboxing El unboxing, pues Y tú le mataste esa viadona Sí, pues Me dijo No, güey Espérate para grabar Eh, pero si ya llegaron Ya llegaron las piezas Es que este güey Bien caliente con ese pedo, güey No puede ver un paquete ahí, güey No puede ver algo ahí, güey Porque a la verga lo quiere ¿Sí o no, padre? Ah, sí Es como regalo Un regalo Sí, así está, güey Y yo soy bien Soy todo lo contrario, güey O sea, yo tengo paquetes ahí Todavía se me hace muy Tienen un mes Dos meses ahí, güey Más la enverga Y este güey, no ¿Qué va? ¿Qué va? Yo también de la semana Que lo quisiera abrir, güey Yo también soy de abrir en chinga, güey Es que el roche Me habló conmigo Pues me dijo Eh, güey, Rod Vamos a hacer videos del bocho Que lo transformamos Y todo el pedo Y yo bien piñado, güey Imagínate, güey Y llegó el primer El primer pedido, pues Para el motor, güey Y yo queriendo abrir Los regalos, pues Y este Y este No, no No, espérate Espérate, la verga Y ahí, pues Nos tramamos ¿Y cómo fue? ¡Yo lo voy a abrir! No lo haga, Rod Y la verga ¿Cómo no? Y la verga El caso es que este güey Echó las cosas en su carro Se me hace, güey No me acuerdo qué pedo Pues que para mí era para el video Y se fue el guachi Y este güey Sí me acuerdo, güey Esa escena yo no me la sé Yo me la llevo Y yo me la llevo Y yo me la llevo ¿Vas para la vacilidad? Sí, vamos, pues Estábamos bien piojos En ese entonces, va, güey Qué bonito, va, güey Tú bien perro Esa es la cuenta chila, güey A la costilla Y salimos de una peda, güey Estoy en perro De una borrachera Y yo llevaba la tornada De mi papá, güey Bien pedo Andábamos bien locos, güey Bien locos los dos, güey Los dos tontones en el logo Y estaban arreglando una calle Había como 10 mil conos, güey Todos los levantamos a la verga Todos los conos nos los llevamos a la verga Roberto Roberto Magallanes No dio click to manía Roberto Maraza Ahí deben estar los de los conos, eso Se le regaló un compa del sushi No me siento orgulloso de eso Yo sí, porque, pues, pate de, güey Bueno, es que son culos y borrachitos Aquí yo voy a decir Verga de pendejada Pero se justifica, mira Ay, ay, ay Es cierto, viejido Es Seba Es Seba Es Seba Es Seba Oh, estoy prontificado So, güey Me agradecido dos Le voy a contar una negra Usted, güey Sale Este güey vino a sacar Todo lo que trae Eh, güey, pero, espérate, güey Te vas de una Y yo quiero saber El trance que pasó Este güey llorando No, ese día lloré de impotencia Más que nada Sí, le querías pegar un pergazo Sí Lloré así como No, nunca agarraste No, nunca nos hemos agarrado Pero sí hemos tenido Muchos conflictos Antes, más que nada O sea, que las peleas que hacen aquí Fueron falso No, no, o sea, pero Dice este güey Que sí nos hemos agarrado De pergazo Este güey No, no lo vi Por eso estoy preguntando Estoy preguntando Estoy enojado Ahora no puedo preguntar Si se agarraron a ver No, es que, guacha Yo antes era un poco más explosivo Y da cuenta que tenía Muchos problemas Se lo hubieran quitado No, ya no soy tanto ver Un parillo, güey Levanta ahí tantito Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye Ay, ¿tú también? Yo ni le caso, güey Sale Siento que yo era como el Ross también Pero no, no, no Si no me voy a abrir No, espérate, Ross Es que Acuérdate que guachis Más le pere No, no, no Deberíamos que orar a la perra No, no, no Yo lloré esa, güey Me acuerdo Qué ridículo No, no En este era un sentimiento No, pero este güey Estaba hirviendo el coraje Lloré, lloré machín Me acuerdo ese día, güey ¿Tú qué le decías? ¿Qué le decías? O parillo, güey Francisco le decías Ah, no, para abajo Lo vero Eh, se están extrayendo mucho Es que, güey Me ha mandado como cuatro veces al baño Y a esas Eh, Francisco le decía yo Estate quieto, güey Estate quieto Oye, que la vea Que le digo yo Mucho trabajo Quisiera agarrar la verga Tú no sabes Ah, pues no sé Yo, güey Pero son unas piezas Me daban Ah, yo la vea Tú no sabes lo que significa Para mí Ey, yo te voy a llevar a tu casa Y no hacía nada Así me quedé, güey La neta, güey Sí, estuvo feo, güey Tronca, güey Pero es que era para el video, güey Sí, güey Pero en ese entonces yo estaba Inocionado, güey Era mi mayor ilusión, güey La neta, güey Andaba bien caliente, pues Sí No, y aparte traía otra mentalidad yo O sea, ahorita ya le das El beneficio de la duda Sí, sí lo entiendo Porque yo ahora que creo videos También hay cosas que no me puedo Brincar las trancas, güey Porque en el video lo tengo que hacer, pues Yo en aquel entonces no lo entendía, pues Yo le decía, güey, pues Hacemos la mentira ahí Que según Yo le decía, güey Hacemos la mentira De que abrimos el paquete después No, no Como la de la placa Como la de la placa No, no No, no No, no Espérate Tiene que ser real esa madre Quiero ver tu cara de ilusión De verdad No, yo la puedo hacer No, espérate Y si no El actorazo Y si fue real Cuando abres la caja No puedes fingir Sí, güey Verla Porque si se puede Sí, puede Pero requiere de mucha práctica Habíamos fingido peores cosas Peores cosas Oiga, la verdad que sí Es verdad que sí Este güey fingió un orgasmo La otra vez, güey Verga Con el Ricky Con el Ricky Eh, güey Te voy a platicar una anécdota Y te di un pase de verga, güey Y tú estabas presente Verga, güey Sí, te di un pase de verga Y le llegaba, güey A ver, cuenta que Que cuando hubo la La Separación Del Watsi Mía Que nos alejamos Nos distanciamos simplemente, güey De este Siento que Bueno, vale Me lo topo en Ciudad de México Cuando está Ah, no En otra ocasión Me lo topo en Ciudad de México En una fiesta de Luisito Rey Me lo topo Solo como perro El hijo de la chingada Como perro andaba Si siempre ando solo, güey Y yo andaba con El Ricky Y con el Ricky Y el Ricky Y otro camarada, ¿no? Eh Mira, pues ¿Qué pago, güey? Mira, pues Acá, acá estamos nosotros Acá estamos nosotros Ah Yo estoy leyendo aquí Un mensaje ¿Qué pago? No, no, no O sea, me encontré El Watsi Y ya, pues lo saludé Nos inclicamos Pues nos inclicamos Eh, qué robo, ¿cómo estás? Qué robo, güey A ver, te presento a mi compa El Ricky No lo conocías más todavía El Ricky Ahí lo conociste Se enamoraron El Ricky y él Se enamoraron Ah, neta Los dos Como que flecharon Ay, que la verdad Te cayó bien, pues Para hacerte un cuento Muy largo Nos encontramos A Moni Vidente, güey Ay, ya, a ver La de Pitón ¿Te acuerdas? Ya me la sé esa Y le decía yo a la Moni Vidente Estaba con Luna Bella Me acuerdo Ellas dos Simón Y yo le decía Cristiana A ver, Cristiana Yo le decía Yo le decía A la Moni Vidente Yo le decía A la Moni Vidente Ey, léeme el futuro Le decía Te voy a leer el futuro Y me decía Mejor te leo la verga Me decía La Moni Vidente Fuerte declaraciones, güey Que ando compitiendo con él En el top ahí De ocio De podcast más escuchado Ah, tiene podcast ella Sí Pues tú Ahí estamos los tres juntos, güey Tú el tuyo El mío El de ella Ah O el de ella No sé A ver, tampoco es No, no sé El pari, no Eso no sé ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Sí, sí Yo me acuerdo que estaba La Moni Vidente Y que tú andabas Andabas muy bailarín con ella ¿En bailarín? Andabas Con ella Con ella Con ella Con ella Le bailabas No le bailaba, güey Sí Le decía mamada Y me decía Guacha, guacha, guacha Ah, pues tú sabes Lo ridículo que soy Sí, por eso Tú diciendo que le bailabas Y le hacías ahí A la payasada, pues No sabe No sabe Al cabo De este A Y ahí estaba Terca, terca, terque Terque y terque Dándole que te quería leer Y un día más Y un ratito Vamos a ver Te pescó Me agarra las piernas Pero con una fuerza varonil Y me dice ¿Vas a querer o no? No mames, güey Fuerte declaración Estuando en este podcast, güey ¿Es neta, güey? Sí, es neta Y le dije ¡Júralo! Y le dije ¡Júramelo, Poniqui! ¡Júramelo! Y le dije No ¿Y? Espérate Espérate Que dijo ella Yo soy el futuro Sí Va a ser un sí Y me dijo Yo te puedo hacer famoso Me pasas ahí un porcentaje Este viejito, ¿no? Con razón Y me dijo Ve mi Twitter Soy la única persona en México Que sigue Justin Bieber Dijo Y si era cierto Neta, güey Me pasó su número Ahí lo traigo Márcale, márcale Oh, my God Oh, my God Oh, my God Oh, my God Capaz, ¿qué año tiene ese número? No, güey Se me hacía que lo borré, güey ¿Qué pasó, Oscar? ¿Qué pasó, Oscar? No puede ser, güey Eh, güey ¿Quieres su servicio o qué? Es su consejera Desde entonces, güey Ella fue la que le dijo Ponle a Cantrenos No, 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 no No tengo, güey Sale, luego, güey No está pegando, güey A Cantrenos Espérate Ahí no termina todo Ah, el caso es que se va La mo Las, las No sé, esa man Se va, güey Se va, güey Se va, güey Se va, pa, pa, pa Y yo le dije Al Alcá Y yo le dije Ay, pues, pues, fue ella Ay, que te dije Ay, pues, empezamos a llevar Chicho y me echar, pues Y llega un vato, güey Y llega y me dice ¿Tú eres Oscar? Y le dije Sí Saca una llave Así, güey Berni, Berni Me dijo Ten Te las manda Moni, vente El departamento está así Está en Polanco, güey Ah ¿De regalo? No No, güey No, no, pues Capaz, sí, capaz Sí, quería No, no, porque no me gustan Los temblores Si no, ya me hubiera No, para que llegara Por el cuarto Sí, para que llegara Para que viera El cotorreo, pues Y las agarraste, güey Y le dije Al compa La neta, compa No le hago al barro Le dije Al barro Porque me embarro Y dígale Que no, que no Y la verdad Que no sé qué Se fue el vato Respetó hasta eso El vato Ok Se fue Y de este Y a todo lo demás Es historia Así le vamos a poder La neta, güey ¿No fue la vez que Mandaste a Ricky con el Waxx y te pelaste Para allá? No No, no, güey De este Pero yo, güey Me sentí bien acusado, güey Por ella Puede que se haga viral Este clip, güey Eh, sí Me quería culia Por mi vida ¿Qué pasa? Oye, güey ¿Tú crees que te te pelea o no? Ella que sea del futuro No pudo predecir Que iba a decir Que esa acá Yo nunca me voy a dar cuenta de eso Esa señora, güey Tiene un chingo de predicciones Que se han hecho realidad, güey Sí, güey Macizo, güey Ella predijo lo de la pandemia Y no sé qué otras cosas más, güey No, güey Pero Nunca me sentí ofendido Por ella Ni nada, güey Porque Estaba haciendo su luchita Pues la neta Te estaba conquistando Sí, sí, simplemente no accedí Y ya, pues Pero No quiso Pero no, no, no No lo saquen de contexto La neta Nunca me sentí ofendido Ni acosado Te dio el rifle Y dijo Este güey Tiene buena pintura Y es que dijo Ah, es que también Te decía algo del rifle, ¿no? Sí, porque Dicen que los norteños Y tú dijiste ahí Que no, yo le quedo bien mal Y decías tú Ah Tú también le estabas ahí Sí Y el Ricky decía No, yo también No, pues el Ricky ¿Qué va a decir ahí? La neta, güey La neta ¿Qué le conoces este güey? Es que el Ricky Es un güey Chico, güey La neta O sea, esa madre Él lo ha dicho públicamente Corchito Corchito ¿Qué tan chico será, güey? Muy chico, güey Muy chico No mames Sí, es muy chico ¿La sanguijuela, González? Ay, que Es muy chico Así Dormida ¿Cómo? ¿Chiquinía? O sea, tenemos esta madre aquí Este guatecito Así Ya paragua Ya paragua yo creo que sí Merga, güey Ya paragua, ya paragua Es que dice el Ricky Ay, no, ando bien caliente Y se soba así De copito así De copito así Pero volviendo al tema Ahí te das cuenta El triqui El de No Un saludo, Patrick Ahí estamos, triqui Un saludo, Patrick Saluda Así está el triqui Es que si el Ricky Le hubiera puesto Un saludo, Patrick Si hubiera puesto Una T al principio De su nombre Y otra cosa Fue Era puesto El Ricky No, no, no El triqui está, güey Aquí tengo un video Aquí tengo un video Yo, compa Donde quiera que voy Que se toque el sistema Lo presumo, güey Es que nosotros Nosotros teníamos al niño, güey Pero el pere se lo chingó No, no El niño también está Está bien Sí, pero el niño Entra dentro De todavía dentro De lo normal De lo normal Si, ¿me entiendes? El triqui parece Muy bien reportado Pero normal Trae un changuito Ahí colgando No sé, güey Tiene vida Tiene un insta Está en Wikipedia No, 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 güey Una biografía, güey Ese trozón de carne Si se pudiera tatuar Una frase ahí ¿Qué frase sería, güey? No, güey Otorrinolaringólogo Otorrinolaringólogo Este voto de la pelota No se tatúa una frase Se tatúa un poema El hijo de la chica ¿Tú eres Tim Carter? ¿Tú eres Tim Carter? ¿Tú eres Tim Carter? Sangre Sangre, güey Sangre, también Fíjate que a mí En pandemia, güey Se me fue el pico, güey Mal pedo, güey ¿Cómo, güey? Pero mal, o sea ¿Cuándo te enfermaste? Sí, güey O sea, güey Yo sentía la pura El puro cuero, güey ¿Qué mames, güey? ¿Neta, güey? ¿Neta, quileta de testigo Porque me bañaba, güey? ¿En verdad, quileta? ¿Qué me pasó a la vez? ¿Era puro escroto, güey? Sí me acuerdo ¿Puro escroto era? Sí, güey Nada, güey Cuando estaba dormido ¿Puro pellejo? Puro pellejo Y yo me asusté, güey Dije, me quedé sin pico, güey ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? Me afectó en el pico el COVID Y como en ese momento Por la enfermedad Por la neta La calentura no llega, güey Estás sacando más Tú todo Eso sí, cierto Estás tratando de sobrevivir Nomás, güey Con el oxígeno y la verga No tienes Ah, es que te fue bien mal Sí, güey Y yo nada Si llegué a pensar Dije, güey Si me cae el pico así, güey Así, güey Manífera, manífera A ver, sácatelo Sácatelo Mira Eh, güey Cuando yo hacía ciclismo, güey Montaña a mi 18 años de edad Igual, güey Igual, compa Cuando haces ciclismo, güey Ah Se te va el pico pa'l fondo, güey La neta Lo traes acá en la columna, güey Desde que se lo siente perro En la bolsa, güey Guacha, güey Una competencia, güey Yo pensé que se le iba a sacar Qué perro que era una competencia En la carrera de la La gran se llama, güey En Durango, güey La neta Todo listo pa' la carrera Y sácatelo Y pues traes unos chorcitos Así apretados Pero lo que viene siendo Toda esta parte Trae la esponja, pues Sácatelo Sácatelo La neta A veces del esfuerzo Te dan ganas de mear De cagar De vomitar De un chico de cosas, güey Y Y yo, la neta, güey Me dieron ganas de mear, güey Y dije No, pues tengo que mear, güey Me estoy meando macizo Y te sentaste Espérate, padrino Espérate La neta, güey Llegué a un arbolito, güey O sea, de esas que Ni te No me bajé de la bici Pues nomás la hice a un lado Me tuve que bajar No me encontraba la verga ¡Ah! ¿Qué pasó? Dijiste a la... ¡Eh! Así, güey Yo creo que sentí la misma ¡Eh! 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 ¡Qué rollo, güey! Nunca me lo he pasado, güey O sea Me mie, güey Las piernas, güey ¡Ah! Que no me encontré el pico No había pico, güey No estaba la manguera Padrino Era la pura llave nomás Era la pura llave No había manguera No había manguera Era la pura llave La misma sensación Yo me empate Dije ¡Hérga! Dije Para los que no saben, güey Cuando se usaban las pulseras amarillas De Livestrong Sí, güey Era por un ciclista De Lams Armstrong, güey Sí Que le dio cáncer testicular De tanto andar en la bici La madre Por eso era Güey, esa historia Me la suda por ti, güey Entonces Los ciclistas Padecen de esa madre, güey ¿A poco, güey? Sí, güey Pues todo el día Ahí, güey El asiento en el pico, güey Por eso que hay asientos Prostáticos ¿No es como le llaman? Sí, que verga Que está libre ahí el sistema Para que no choque Pero yo sí Ese día, güey Yo no me encontré la verga Sí, el asiento Tiene un hoyo en el medio Dicen que no se encontraran La verga, güey Yo no me la encuentro, güey Todavía no me la encuentro ¿Qué harían, güey? Si un... O sea O sea, un día de mujer, güey Todos dicen ahí De que Pues si fuera morra ¿Qué fuera lo primero que harías, güey? ¿Un día de mujer? Un día de mujer, güey Me masturbo Un Paxón Yo me masturbo Yo me masturbara ¿Por qué? Si fuera mujer ¿Por qué? ¿Cómo se sentirá un orgasmo de mujer, güey? ¿Por qué me masturbo, güey? Porque el hombre es bien puñetero por naturaleza La reta, parino, la reta ¿Cuántas veces al día te la jalas tú? Ahorita, en estos momentos Ahorita que tu vida está vacía No, pues, este... En mis tiempos mozos En mis tiempos mozos No, no, ahorita, ahorita Ahorita Me va a dar un vergal de vergüenza este episodio La neta, la neta, güey Me da vergüenza, pero yo sí soy chaquetero, güey Todos somos, güey Es que todos, güey ¿Por qué? ¿Por eso, güey? Yo no tanto, güey No, pero es que tú vives con la dama, güey No, pero... No, pues, nada Ese es el pedo, güey El pedrilo es el paniqui El paniqui y se la jala, aparte, güey 23 palos y se la jala Ey, güey, ahí les va, güey Ey, perdón, perdón, por el canal Ey, ahí te va Es que, guacha Yo sí, sí soy chaquetero La neta, güey Aparte, aparte, aparte La 23 Tú dices que te vives como de 20 a 23 palos al mes Son 20 a 23, pero aparte No sé, güey, es que esa madre mental, güey No, pues, vete a checar ahí Sí, mental, sí, mental No, o sea Yo creo que lo considerable Es una vez, ¿no? Una diaria Una diaria Todos conocemos al Ale Marine Sí Ese sí me rebasan Eh, güey Ese sí me chinga, güey Ese sí me rebasan Ese güey A mí, por boca de él y de sus mujeres, güey A ese güey, si sus mujeres lo ven jalándosela Le pegan una verguiza ¿Por qué? Porque para eso están ellas Eso dicen para complacerlo Y su lechita es para ellas No para el baño Qué chulano, güey Pero es que la... No, güey La puñe No, pero esa raza trae un trim bien jara Es noble, es noble O sea, es noble Es una... Nadie te sabe satisfacer mejor que tú mismo, güey La neta, güey Ahorita con el gym así Con la... Sí, porque por ejemplo Yo cuando platicé con la Giselle Que me... Que le digo Me estábamos hablando de sexo Pues y le digo No, pero pues cuando le está bajando una morra Pues... Así le dan para adelante Y dicen Pues pero hasta el culo dice O sea, trae un tribo acá de que el sexo no para No hay de que... No sé si no para, güey Había un podcast Está perro, pón una rola Había un podcast El sexo no para, güey ¿Sí o no? Puta perro Está perro, güey Había un podcast que subimos al canal del Ricky Que lo tuvimos con ellos, güey Ya no lo borraron Si me acuerdo Ya no lo borraron Ya no lo borraron Pero en el... Hablaron de... En el porno, güey Ahí... O sea, el 3X Eso es lo más live Pero hay 4X, 5X y... Y hay cosas que no se pueden inventar Porque estamos pendientes Sí, güey Hay cosas bien hardcore Que no se pueden mencionar, güey No, güey Ni digas tú, Dios mío Que Dios nos agarre confesando Que impresionado, carnal Es, güey Acá ande, morderon Un sacerdote, güey No, mames Estamos hablando de cosas tranquilos No, güey ¿Qué opinas de los punteros, güey? Yo voy a Jacobo One, güey Porque yo veo a ese vato, güey Porque ahí te enteras de todo Está perro, está perro No, no, no No hay pedo, pues Pero te enteras de todo ese contenido, hermano La gente te felicito Va muy bien Como si fuera empezando Como si fuera empezando el vato Pues no Pero dice ahí el vato Estuvo matando a unos sacerdotes En la Sierra Tarahumara, güey ¿Por qué? A dos sacerdotes No, no dije ¿Por qué? No dijeron por qué Ah, no Lo mataron En la Sierra Tarahumara En la Sierra Tarahumara Se me hace paréntesis Se me hace que yo voy bien rápido, güey Va bien, va bien Voy bien, va Ah, güey Le voy a contar una historia, güey Ahí me quedan cuatro nomás ¿Todo saben quién es el Dr. Mireles? Sí El viejo, el que salió en armas Sí, el de las autodefensas Ah, ya me la sé Sí, sí, sí Ya me la sé La del niño Sí, yo acabo de tener un podcast con Josué Valderrama, güey Ese güey es promotor y manager de... ¿Cómo se llama el grupo? Nueva Marca No, güey, los otros De la... Diferente nivel Diferente nivel Ah, no me equivoqué Diferente nivel No, pero sí también es de Nueva Marca, güey Ah, sí Diferente nivel, güey Y fueron con el Dr. Mireles, güey De este... Y cuenta que el Dr. Mireles contó una historia de un niño, güey Que la señora... Cuenta que el vato reclutó gente Para las autodefensas, pues El doctor El doctor Sí Reclutó gente Quien quiera venir Únase a nuestra guerrilla Nuestra revolución En la verga Para pelear contra el narcotráfico En el narcotráfico Y una señora llevó a su hijo, güey De 17 años, güey Un niño, pues, de 17 años Y... Y la mamá le dijo Llévate uno por delante Es el único que me queda Ah, es el único que me queda Porque le habían matado a un hijo y a su esposo, güey No, le habían matado a otros hijos Ustedes la saben ni bien No Era como... O sea, de cuatro hijos Era el último que le quedaba Y a su esposo también se lo quedaron a la señora, pues Y a su esposo Y la doña le dijo Llévate uno por uno, pues O sea, de los que todos le mataron Nomás El morro Lo... Pues ahí con el doctor Mireles Y que sí, que no Y la verdad, que no sé qué El caso que entre el morro No, espérate Es que te estás brincando Veras partes, güey El morrillo De cuenta que llegó Y le dijo al doctor Doctor Yo quiero unirme a su equipo Quiero ir a echar chingazos Pero tú estás bien morrillo Tú estás bien chiquillo No puedes, o sea Como Capitán América No Eres menor de edad Eres menor de edad ¿Cuánto eres? No, pues tengo 17 No, no puedes ir, la neta O sea, no puedo hacer esto Y el niño fue por su mamá Y le trajo a su mamá Y le dijo Doctor, yo quiero que se haga mi hijo Yo autorizo, pues Yo autorizo que se vaya Y quiero que... Uno por uno Se vengue Porque me quitaron A mis otros tres hijos Me quitaron a mi marido Y es el único que me queda Y, pues, que quiero que se vengue Por lo que me quitaron, pues El caso que el morro Entra a su autodefensa, güey El doctor me dijo No, pues, imagina El morro entra, güey Y de este... Y le dan un rifle Y lo medio capacitan ahí, güey Morro de 17 años, güey Estaba en una trinchera El morro se chingó a 20 vatos, güey ¿A 20? A 20 se chingó el morrillo, güey De coraje a la verde A 20, güey Y en una de esas Ya se estaba acabando todo el pedo Sale el morro de la trinchera Y... Lo venadean, güey Y lo mataron al morro Así está la historia, padrino Ese es el desenlace Ah, no eres para contar historias Yo le hubiera puesto sabor, güey Algo, güey Qué malo eres para contar historias Le hubiera puesto sabor, güey No, pues, no traigo una historia, ¿viste, pedo? Pero... Pero no sé, güey El morro ya terminó, güey Y estaba acá tirado Y se, güey, levantó Y no esperaba que... Que acabe Ah, ya ¡Las venidas! ¿Qué? ¡Pero, cuarón! ¡Cálmate, cuarón! ¡A vos contra el tino a la verga! ¡Cálmate, cuarón! Ya dijo Vinicio del Toro De mono y todo pendiente, padrino El bueno para contar historias de paniqui, güey ¿Paniqui no trae nada nuevo, güey? No, 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 no Ya se huyó en un vergal de foco ese verga, güey Sí, pues, ábrete para poder pegar el tiro y... ¡Ah! Nunca en tu vida te has peleado Me peleo con el paniqui, si quieres, a la vez No, 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 no Te mata chingando el paniqui, güey No, yo una vez, güey De hecho, yo sí malacopié ¿Tú? ¿Qué? Pues, no sé a qué punto No creo que tanto O sea, ya que estás ebrio Que empiezas a ser como... Sí, algo de jada Pero más como que se caga de risa la gente Ajá, no caes mal, pues No, no creo Acá, mi compadre Yo tengo un chico que no malacopió Porque me lo puse La neta, güey, la neta ¿Cuándo, güey? La última vez fue el chay ¿Cuándo, güey? ¿Quién? En el último chico De Maracopo fue el chay Ah, chay, de acá, de... Pero cuando pisteamos Sí, de la escuadra ¿No te acuerdas que se puso? Ah, malacopió Luego vemos Y se puso, se puso dos, tres Pero, pero... ¿Táye, ¿a poco tú sí eres? Iba a decir algo y se me olvidó, güey No, pues ya hemos tomado tú y yo, güey Pero, guacha, es que... También no me acuerdo Haberte visto en Maracopo, güey Lo que pasa es que ese día de mi cumpleaños Ahí les va Ahí te va y me vas a dar la razón Es más, me preguntaste Me dijiste ¿Te tomaste medicamento? Sí Que sí Ay, error, hermano Ah Se me cruzaron los cables, güey La neta, hay dos horas de la noche Que no me acuerdo, güey Es cierto, yo me acuerdo que dijiste Que se te va a tomar medicamento Te puede morir, güey, ¿sabías? ¿Sí? Bueno, investiga y verás Al último ya estás diciendo Yo estaba ahí cuando me estabas diciendo Puras pendejadas, güey Pero, pues... No hay pedo, ya pasó No pasó mayores Pero ahorita también llaman a tu, güey Ah Pero llevo tres No hay pedo Oye, Roca, güey A mí me gustaría que aquí Le diéramos Continuidad Continuidad al corrido Que estábamos armando, güey Es que nosotros tenemos un corrido ahí, güey Ah, es verdad Pero salió así nomás de la nada Sí lo hacemos, güey O sea, darle, darle una forma más Esa que la guitarra No, esa la guitarra Sí, Bernie Andy, Bernie Guachi Yo te quiero mucho, la... Sí, ya empezamos Yo, siendo sincero Sí, con esta cerveza Siento que ya estoy entrando En otra categoría de ebriedad En el rancho me la paso Allá en el rancho Yo vengo Se acostumbra a usar guaraches De baquetas Sombrero blanco Medio inclinado Un poquito de tape Ahí viene el soldado Se mira de camisa de cuadros Y un caballito Brilla en el cinto Con un tiro arriba A un lado del radio Y para el canal Se abren los cuartitos ¿Cómo va el corrido, pa? En esta noche Mira, el corrido Tú lo subiste ahí en el Instagram Sí, pero no Te está grabando acá mi celular, güey ¿Me vas a seguir o no en Instagram? ¿Oye mi teléfono? Que siempre tengas ese trabajo Y ya está lista la hornilla Para la tortilla de Ine ¿Y un lente aquí? Aquí está Oye, en el rancho Bien Eh, güey, compusimos otro Se lo podemos cantar, güey ¿Cuál? En lo que saca este, güey ¿El de J&M? El de J&M Aquí está Aquí está Ah, bueno, perdón Eh, güey, la neta Quiero, paréntesis Me la estoy pasando muy bien, güey La neta Muchas de las cosas que he dicho Lo estoy haciendo por convivir, güey Porque por cooperar también Tú sabes que Hay que pasarla bien, güey La neta Me la paso muy bien con usted, güey Quiero agradecer Por acompañarme, güey A ti por la invitación No, te lo digo en serio, güey La neta Por la invitación El rancho me la paso a toda madre Y te lo dije la otra vez, güey Ese podcast está bien El concepto este Está Está bien chido Muy cómodo Está bien Yo estoy a toda madre, güey Yo estoy a toda madre, güey Ay, siento que pues Hay confiancita Sí, y fíjate que ahorita Que lo mencionas Yo creo que es el momento Gracias por la invitación, güey Por todo el rollo Guacha, eso es lo que Eso un camarada Un seguidor lo subió, güey Y le dio esa tonada Nosotros no teníamos tonada Nosotros no más habíamos estado Parafraseando No, tonada sí tiene Esto Esto Esto, güey Te lo traes desde el principio Para que lo escuche esto, güey De los corrios Yo soy la reglista, güey Echalo, jugado Ahí va, güey Yo me la paso Ah, siento El tranquilo y elegante Yonder siempre tiene aguante Mis parcelas Ahí fue donde agarra escuela O varios socios De aquel lado De aquel lado de la frontera Entre compas platicando O sea, eso es lo único que llevamos escrito Pues de que En mi rancho me la paso Bien vestido y elegante Es que en ese entonces, güey Paniqui me dijo A ver, vamos a componer un corrido Elige, dime unas palabras Y me dijo Tiene que llevar Elegante Elegante John Deere John Deere Y Rancho Y parcelas Y pues yo me saqué esa madre, pues Pero podemos seguirle dando Ajá O sea, inventando más cosas Pues En mi rancho Yo me la paso Bien vestido y elegante Bien vestido y elegante Navegando mis parcelas Siempre puro pa' adelante Siempre puro pa' adelante Se me hace que podemos quitarlo Y yo nunca me la hago Hace como un contraste, güey Hace como un contraste Que si lo tienes que meter a huevo En mi rancho me la paso Bien vestido y elegante Las parcelas Navegando mis parcelas Navegando mis parcelas Guacho, yo lo cambiaría navegando, pues Porque navegando Que es como de Lo que decía el Rosca Es como de marco Es como de embarco, pues Ángale Navegando es como Terreneando, puede ser Terreneando Terreneando Mira, yo le cambiaría Bien vestido y elegante, güey Ah, qué bien Cuérdate Porque las parcelas No se va bien vestido y elegante, güey Pero es que el corrido Ya se llama Bien vestido y elegante, güey No, tú maté el moco Tú maté el moco Mira, ya no me la paso Bien alegre Y no sé qué verga Entonces ya no va a ser El corrido de nosotros Ah, pues, estamos No, es que Tiene que continuar el corrido No, quitarle cosas, pues Ok, pero No, no es quitarle Si no lo cambiamos Pero también tiene que Tiene coherencia O sea, a lo mejor Parcelas Después de elegante No, no va tanto A ver, dale, dale Búscate algo Bien vestido y elegante No, no, no En el rancho me la paso Bien vestido y elegante Es mi tractor pa' delante Es mi tractor pa' delante No, pero eso lo vamos a quitar Eso lo vamos a quitar Mi tractor pa' de John Deere Es de Juan Deere Pero vamos a quitar esa madre John Deere Porque el panique metió esa madre Pero no es necesario, pues Sale Pero sí me gustaría que empezara así Bien vestido Eso es bien vestido y elegante Y ahí podemos cambiar cosas, pues Siempre andamos al tirante Dando puro pa' delante Y reneando mis parcelas Ya está lista Ahí te vamos Ya está lista la cosecha Ya está lista la cosecha Ya cae en los billetes Está buena esa A ver, otra vez pide el principio En el rancho me la paso Bien vestido y elegante Piensa bien lo que cosechas Pa' que caigan los billetes Ya está lista la cosecha Ya está lista la cosecha Ya está lista la cosecha Van cayendo los billetes La parcela va creciendo Bien vestido y elegante Aquí andamos al garete Al tirante Bien vestido y elegante Aquí andamos al tirante Bien vestido y elegante En el rancho me la paso Bien vestido y elegante Nomás que siento que le tienes que meter tonada Norteño No, no Es que el peso que está tonada no es A ver, dame En el rancho me la paso No, 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 no Bien vestido y elegante En el rancho me la paso Ya le estás cambiando Bien vestido y elegante Y si está mejor allí Ahí está En el rancho me la paso En el rancho me la paso Bien vestido y elegante No, es que ahí sí puede seguir eso de las parcelas Pero no es una escuela amiga Ahí te van estando En el rancho me la paso Bien vestido y elegante Bien vestido y elegante En el rancho me la paso Bien vestido y elegante En el rancho me la paso Bien vestido y elegante No, haz las pausas Ok En el rancho me la paso Bien vestido y elegante Bien vestido y elegante En el rancho me la paso Bien vestido y elegante En el rancho me la paso Bien vestido y elegante No, es que ahí sí No, es que ahí sí Ahí también lo agarraste Vaya No, pero es que tenía que rimar con lo de elegante, ¿no? No, no, yo soy la religión. Bien vestido y elegante. No, no, no. Deleñando mis parcelas. Siempre puro, siempre puro pa' delante. Ahí está. Ahí está. ¿Pero qué más decía? Lo que tenía. Me salí de la primaria, no me gustó a mí la escuela. En la cara lo fui a agarrar, preferí seguir mi sueño. Y ahora para mí era sembrar. En la cara lo fui a agarrar, preferí seguir mi sueño. Esta perra, paro. Me topé un señor de sombrero y chamba le fui a pedir. Randa rápido. A ver, después, después, yo le quiero dar a ver. Pa. En el rancho me la paso. En el rancho me la paso. En el rancho me la paso. Bien vestido y elegante. Navegando mis... Terreneando mis parcelas. Siempre puro pa' delante. Van cayendo ya los verdes. Y yo voy. Van cayendo ya los verdes. Metiéndolo... En el rancho me la paso. En el rancho me la paso. Bien vestido y elegante. Terreneando mis parcelas. Yo voy puro pa' delante. Le metemos goles. Metiéndolo... Le metemos goles a los gringos. Vámonos para United. Nos andamos con cuentos viejos. Pues aquí está la cosecha. Un día me encontró un señor de sombrero y me acobijó. Todo el elice del mayo. Mayonesa en la tortilla. A mí me gusta mucho ponerle. Dele muame como un taco. Camarón que se duerme. Se lo lleva la corriente. Algo que nace torcido. Jamás se endereza. ¡Más vale pajarón, hermano! Corridor, corrridor. Al que buena noche rima. Buenas sombras le acobijan. Árbol que crece torcido. Jamás se endereza. Y lo agarra un poco lupio. Al hijo de su puta madre. ¡Salud! ¡Salud por mi morrito muy violento! ¡Sí! 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 ¡Para la piedra! En el rancho me a la paso. Y el vestido muy elegante. Cosechando las parcelas. A mí nadie me pará. No, yo voy a la parante, güey. Mirad bien pa' adelante. Con la mirada de frente. No, estaba bien como iba, güey. Ya pise el tractor. Te fuiste pa' otro. No, no, estaba bien como iba. En el rancho me la paso. Te está cortando la cabeza ahí. En el rancho me la paso. Bien vestido y elegante. Cosechando las parcelas. Yo voy puro pa' adelante. Nunca me gustó la escuela. No. Algo así. Me salí de la primaria. Me salí de la primaria. Nunca me gustó la escuela. Nunca me gustó la escuela. Nunca me gustó la escuela. Prefería hacer billetes pa' llevar pan a la mesa. Ándale, estándale, güey. Bueno, vamos. Prefería hacer billetes pa' llevar pan a la mesa. Bueno, hay que tipular. Es que, bacha, le voy a decir algo. Pero me anotando ahí, no puedes ir anotando. Sí, esto lo apunto. Pero se tiene que... Cuando se compró una canción, güey. Está listo, güey. Se tiene que... Que como que primero... Trimpear la idea, güey. La historia. Sí, lo que pasa es que el contexto del... Tenemos que saber... ¿Cuál es el contexto? O sea, ¿cuál es el contexto? Pues no hay. No hay. Es un viejo que está en el rancho y se la pasa y ya estaba pendiente. Mi papá siempre le dijo... Lo que siembras, lo cosecha, güey. Está bueno, güey. Está bueno. Yo tengo siete viejas. Y ninguna me mandan. Váyanse a la... Todas. Váyanse a la... Todas. Y pónganse a trapear. Yo no dije eso. Chachos, corte eso. Mala copa. Mala copa. Mala copa. Mala copa. En el rancho me la paso. Muy alegre y enamorado Me gusta mirar los lados Pues me gusta tu canal A ver, güey En el rancho Me la paso, bien vestido y elegante En el rancho me la paso Bien vestido y elegante Y elegante Cosechando mis parcelas Perreneando mis parcelas Perreneando mis parcelas Yo voy puro pa' delante He salido de la primaria Nunca me gustó la escuela Preferí hacer billetes Pa' llevar pan a la mesa Ok, hasta ahí vamos Papá siempre me dijo Lo que siembran lo cosechan Ok, ahí vamos, perreste Perreneando mis parcelas Y nadie te renean Es que va puro estar el estribillo En un paquete Terreneando mis parcelas Nunca me gustó la escuela Nunca me, 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 me pinteaba la primaria Nunca me gustó la escuela Pinteaba la, me pinteaba O me pinteaba o me salía Me pinteaba, estaba perro Pinteaba, pinteaba, se me hace más Sí Más, coloquear, pues Teaba la Porque luego pa' pasarlos Ah, primaria En el rancho me la paso Me pinteaba la primaria Nunca me, nunca me gustó la escuela Nunca me gustó la escuela Nunca me gustó la escuela Nunca me gustó la servilleta Y me gustaba, me gustaba, me gustaba La servilleta Prefería hacer, prefería hacer billetes Pa' llevar pan a la mesa Mi papá siempre me dijo A hacer Lo que siembran lo cosechan Lo que siembran lo cosechan No te preocupes, mi hijita Y me puse a hacer gargota Y me puse a hacer gargota Por eso fui a la sierra A sembrar a la pola Me gusta la goma de opio Me gusta la goma de opio Me gusta la goma de opio Y a los gringos A mí le gusta A ver, vamos, ándole Le damos de arriba hasta donde está Un, dos A ver El rancho me la paso Bien vestido y elegante Terrenando mi parcela Me pinteaba la primana Nunca me gustó la escuela Te fuiste, te fuiste Te fuiste, te fuiste A ver Te faltó escribir algo allí No, güey, te faltan dos Dos Pa' atrás Te faltó escribir algo allí Es que no, la regó ahí este güey El rancho me la paso bien vestido y elegante Terrenando mi parcela Me pinteaba la primaria Nunca me gustó la escuela Ya, no, güey No, güey No, güey Mira Terrenando mi parcela Yo voy puro pa' adelante Yo voy puro pa' adelante Estaba bien, estaba bien, estaba bien, estaba bien. Yo me faltó un verso. Me faltó un verso. Estuvo así. No, 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 no. Erreñando mis parcelas, yo voy puro pa' delante. Me pintaba la primaria, nunca me gustó la escuela. Me quería hacer billete pa' llevar pan a la mesa. Ay, ¿y tercera cuándo? Pasa el rollo, güey. Pasa el rollo, pasa el amor. Yo la había cachado de otra manera. No, pero si está... No, yo le digo que está en otro rollo. Tú no, tú estás al regazo. Puro mía, miento yo a la vez. Trabajar si me gusta, en la escuela me dio pereza. Esto no está en la verga. Ahí estaba. En un rancho negro paso, paso, bien vestido y elegante, Erreñando mis parcelas, yo voy puro pa' delante. No peor veo la primaria, nunca me gustó la escuela. Es que está mal. En el rancho me la paso, bien vestido y elegante. Terreneando mis parcelas, yo voy puro pa' delante. Nunca me pinteaba la primaria, nunca me gustó la escuela. Prefería hacer billete Pa' llevar pa' la mesa. Ay, no queda mejor a la vez. No, no me gustaba la escuela, por eso me pinteaba. O esa verga. Está bien así. Me pinteaba la primaria, nunca me gustó la escuela. Bueno, si tienes razón. Pa' que pueda caer con el tono acá, pues. Pero no queda mejor la palabra me salí de la primaria nomás. Pues si, ah, en vez de me pinteaba. Me salí de la primaria. Nunca me gustó la escuela. Me gustó la escuela. Y aparte, en terreneando, se me hace mejor que sea cosechando, porque... Es que después decimos cosechando, güey. Mi papá siempre me dijo lo que siempre lo cosechas. Y no es como que muy chilo repetir. Y el viejo no le he fallado. No, no rastreando. Aquí sigo como flecha. No, hasta la fecha. No, pero no me estoy rastreando. Voy rastreando las parcelas. Voy rastreando las parcelas. Yo voy pudo. Porque rastrear ya es el término. Voy rastreando. Es que yo quería meter el arado. No, no. Por allá no se vea. Cháguelo, vemos. Me he vestido y elegante. En el rancho. En el rancho me apagazo. Me he vestido y elegante. Yo voy por... Voy rastreando, dice. Voy rastrando las parcelas. Yo voy pudo pa' delante. Me salí de la primaria. Nunca me gustó la escuela. Prefería hacer billetes. Pa' llevar pan a la mesa. Ahí está, ahí está. Mi papá siempre me dijo. Lo que siempre no cosecha. Fíjate bien lo que haces. Yo dije, esto me gustó. Mi papá siempre me dijo. Lo que siempre no cosecha. Al viejo no le he fallado. Aquí sigo hasta la fecha. Aquí sigo hasta la fecha. Aquí sigo hasta la fecha. Aquí sigo. Aquí sigo. Aquí sigo hasta la fecha. Aquí sigo hasta la fecha. Y a las pruebas me remito. A mi prueba me remito. Vengan y busquen al rancho. Vengan y busquen al rancho. Vengan y busquen al rancho. Así como que vengan al rancho. Vengan al rancho y aquí les explico. Vengan al rancho y aquí les explico. Ah, pero ahora me remito. A la prueba me remito. Vengan y busquen al rancho. Cáiganle un reto al rancho y aquí. Y aquí mismo les explico. Y aquí mismo les explico. Y si se ponen en cuatro. Aquí les meto el. No dije nada. A mi prueba me remito. A las pruebas. A las pruebas les remito. A las pruebas me 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 remito. Venganse para acá para el rancho. Y aquí mismo les explico. Venganse para acá para el rancho. Y aquí mismo les explico. Y aquí mismo. Vamos a la vez. Siempre usemos el rancho. Ahí ya, ahí ya. Ya cae. Ya cae para entrar a un coro. Un coro. La mía es esta. Guach, vamos a darle de arriba. Ah, ya ven. En el rancho me la paso. Bien vestido y elegante. Bueno estoy dos de parceras. Yo voy puro pa' adelante. Me salí de la primaria. Nunca me gustó la escuela. Me salí de la primaria. Nunca me gustó la escuela. Prefería servillete. Prefería servillete. Pa' llevar pan a la mesa. Pa' siempre me dijo. Lo que siempre lo cosecha. Al viejo no le he fallado. Aquí sigo hasta la fecha. A la prueba me revito. Me danse pa' acá pa' el rancho. Aquí mismo les explico. Cómo corre el agua mijo. No. No, es que... Fonéticamente no vale. No, es que sí queda. A la prueba me revito. Me danse pa' acá pa' el rancho. Aquí mismo les explico. La, 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 la. Espérame. Ahí cierra. Aquí mismo les explico. A la prueba me revito. ¿Cómo es que cocina Pancho? Es que hay que poner un nombre, un personaje ahí, güey. A la prueba me revito. Es un pura verga mentira. No, es que puede ser como dijo aquel tinto de que... Aquí mismo les explico. No más pregunten por tito. No más pregunten por tito. Es algo que sea más corto. A la prueba me revito. Y si quieren pregunten por tito. Nooo. Solo pregunten por tito. No... Ah, dale, puede ser, puede ser. Andele. Solo pregunten poquito. O no más no. Solo o no más. Solo pregunten por tito. Parece que nomás es más arracherón. No mamá, pregunte un poquito. Yo me enamoré a su bien vestido y el grande. Borrastrando las parcelas, yo voy puro pa' delante. Me salí de la primaria, nunca me gustó la escuela. Prefería hacer billetes, pa' llevar pan a la mesa. Mi papá siempre me dijo lo que siembras, lo cosechas. Al viejo no le he fallado, aquí sigo hasta la fecha. A la prueba me remito, no me pregunte un poquito. A la prueba me remito, no me pregunte un poquito. A la prueba me remito, vénganse pa' calparrán. Es que está muy largo. A la prueba me remito, no me pregunte un poquito. A la prueba me remito, y aquí mismo les explico. No me pregunte un poquito. No me pregunte un poquito. A la prueba me remito, y aquí mismo les explico. No me pregunte un poquito. Puede ser No me pregunten poquito No me pregunten Desde arriba Empieza en tercera Empieza en tercera Ya tengo el coro Ah, ya ve Tercera ¿Esa es la segunda o no? Sí Empieza aquí por la segunda No, es tercera esa ¿Tercera? Sí ¿Esa es la segunda? Sí, esa es la segunda ¿Segura? A ver, güey Primera, tercera, segunda, primera 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 En el rancho me la paso Bien vestido y elegante Borrastrando la parcela Yo voy puro pa' delante Me salí de la primaria Nunca me gustó la escuela Yo me la paso Bien vestido y elegante Borrastrando la parcela Yo voy puro pa' delante Me salí de la primaria Nunca me gustó la escuela Prefería hacer billetes Pa' llevar pan a la mesa Mi papá siempre me dijo Lo que siembra, lo cosecha Al rico no le he fallado Aquí sigo hasta la fecha A la prueba me revito Cáigale pa' acá, pa' el rancho Y aquí mismo le explico Nomás pregunten por Poquito Y ahí debe entrar un coro ya, ¿no? Ya llegué De dónde andaba O sea, di una frase Una palabra o algo así Que quieras que Como que sobresalga, pues Incluso puede salir el título, güey A ver, aquí termina, güey Nomás pregunten poquito A ver, güey Hasta dónde vamos, güey Dice En el rancho me la paso Bien vestido y elegante Borrastrando la parcela Yo voy puro pa' delante Me salí de la primaria Nunca me gustó la escuela Prefería hacer billetes Pa' llevar pan a la mesa Y mi papá siempre me dijo Lo que siembran, lo cosecha El viejo no lo he fallado Aquí sí va hasta la fecha A la prueba me revito Cáigale pa' acá, pa' el rancho Mira, ahí está, ahí está Mira, güey Es muy pa' acá Ay, 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 ay Mira, un poquito que Pa' el ranchito Ay, ay, ay Mira el de madre Que es usted, amigo En el rancho me la paso Bien vestido y elegante Borrastrando la parcela Yo voy puro pa' delante Me salí de la primaria Nunca me gustó la escuela Prepedía hacer billetes Pa' llevar pan a la mesa No me haces por un verga del checho No me haces por un verga del checho No me haces por un verga del checho Lo que siembran, lo cosecho Al viejo no le fallado Aquí sí va hasta la fecha A la prueba me revito Cáigale pa' acá, pa' el rancho Y aquí me muere ese pico ¿Cómo es que cocina Pancho? No cae, güey, lo del rancho No cae, no cae Lo del rancho Si cae, güey Si cae, güey Es que como que se sale Y después se mete Es que dice A la prueba me revito El rancho me la paso Muy bien vestido y elegante No, 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 no Me pierdo un poquito aquí No, 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 no No, 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 no 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 Vamos por segunda parte Pa' terminar Qué perro toque este verga del teléfono En el rancho me la paso Muy bien vestido y elegante Borrastrando la parcela Yo voy por lo pa' delante Me salí de la primaria Nunca me gustó la escuela Preferí hacer billete Pa' llevar pan a la mesa Mi papá siempre me dijo Lo que siempre lo cosecha Al viejo no le he fallado Aquí sigo hasta la fecha A la prueba me revito Cállale pa' acá, pa'l rancho Aquí vivo les explico Nomás pregunten poquito En vez de poquito Me pongan el pancho Pa' que rime con rancho Nomás pregunten por pancho Porque yo quería rimar A mí me gustaría De pancho Lo que es de pancho Guacha, a mí me gustaría Que era así A la prueba me revito Cállale pa' acá, pa'l rancho Y aquí vivo les explico Cómo es que cocina pancho Por eso sí, yo quería meter el coro así De pancho Lo que es de pancho Algo así Y luego así el coro fue lo más perro Ahí lo teníamos que meter algo perro Cómo es que cocina pancho esta perro Porque no sabes qué bien A ver, me voy a terminar así Imagínate que tienes la coro Con un palmo A ver Eh, güey, tú te vas bien verga Y te leo Es que sí latino, poquito Y aquí es un tercero, güey Se va al tercero Guacha, ahí ya falta el coro A ver, de arriba pa'l más calado el versito ¿Tú, toca aquí, güey? En el rancho me la paso Bien vestido, bien vestido y elegante Voy rastriando las perceras Y yo voy puro pa' adelante Me salí de la primaria Nunca me gustó la escuela Vendí en servilletes Y en llevar pan a la mesa Mi papá siempre me dijo Lo que siempre lo cosecha Al viejo no le he fallado Aquí sigo hasta la fecha A la prueba me revito Cáigale pa' acá, pa'l rancho Y aquí mismo les explico Cómo es que cocina pancho Desde niño pancho No, no, ahí sigue el coro Ahí sigue el coro Ahí sigue el coro Ahí va el corito Ahí te ocupa reventar ahí Lo que es de pancho Yo porque hay un dicho que dice de pancho Entre pancho y pancho Se hace un alboroto Pero este pancho No ocupa de otro Ni ser joven Yo solito les atro Me gustó esta vida Me aguanto y me puedo Si sale el corito ahorita La rola ya está hecha Sí, nomás falta el coro El coro es lo que tiene que reventar Es lo más pegajoso La parte más importante No se olviden Quien te tiende bien la mano No se olviden Quien te tiende bien la mano Los que ayudan Siempre van por el anunar A dos, tres A dos, tres A dos, menos, ¿no? A ver, déjame cantar los de arriba Para más Está como cacar Cacar a un dosillo De un rancho me la paso Y el vestido voy elegante Voy retrendo la parcela Y yo voy puro pa' delante Me salí de la primaria Nunca me gustó la escuela Le pedía servilletes Pa' llevar pan a la mesa A ver, la corona, la corona Mi papá siempre me dijo Lo que siempre es lo cosecha Al viejo no le falla Aquí sigo hasta la fecha A la prueba me remito Cáigale pa' acá, pa' el rancho Y aquí mismo les explico Cómo es que cocina Pancho No se olviden De quién le dio la mano A los mentirosos Yo si... Es que hay un dicho que... A los mentirosos... A los mentirosos los... Cómo así se... La raza le estará gustando esto De la canción No, no, no... De volver a grabar No me acuerdo que se llama aquí No me acuerdo que estamos grabando Como que ya se está grabando No, no me acuerdo que esto apenas va empezando No, pero caigo al miedo Es que guacho, la clave de ahí es Meter algo bien recordable Yo me la paso Bien vestido y elegante En el rancho me la paso Bien vestido y elegante Por las tres no las parcelas Yo voy puro pa' adelante Me salí de la primaria Nunca me gustó la escuela Preferí hacer billetes Pa' llevar pan a la mesa Mi papá siempre me dijo Lo que siempre a los cosechas Al viejo no le he pañado Aquí sigo hasta la fecha A la prueba me revito Cáganle pan acá pa'l rancho Y aquí mismo les explico Cómo es que cocina Pancho No se olviden Quien les tiende la mano Cuando andaba Dos amigos son pa' cuidarse Eso de los... Dijo Pancho Yo quiero tenerle de qué... Sí, 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 ya vamos a tenerla Luego vemos Ahí estamos pendientes Segunda parte Plebe, digan ahí si quieren Una segunda parte Hasta el primer corte Pero bueno amigos Eh güey ya se acabó esta madre Ya güey ya tiene tres horas La verga El rostro Oye y cuánto es la de esta madre Yo ya tiene tres horas Pero cuánto tienen que durar No hay pedo No, no hay pedo Mira yo opino que no Las caricias que te di Claro, Juan me gusta la de Humilde de Abuelengo ¿Sabes cuál es? No Sí, creo que sí ¿Cómo empieza? Échense la de YM Ah güey Otra composición Es que es de nosotros Eh güey Yo me quedé bien picado Rost esta Amigos Tuve una novia Esto ya ha sido una verdadera borrachera Ya, ya, ya Pero vale aquí en el antes Que se quiera salir el video Fuga Por esta parte Sí El paso de la vida Ponga la vida Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz ¿Cuánto llamamos de grabación, güey? Eh güey, yo no suelto una botella Cuando darte con otra, güey Es hermosa Eres perfumada rosa Que ha sido para mí Vas a tomarme con un hito Ponga la vida Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Con semillas de guabullos Y así seré más feliz Y eres flor Eres hermosa Eres hermosa Eres perfumada rosa Que ha sido para mí Y acerca tu pecho al mío Y así seré más feliz Con semillas de guabullos Y me puse a hacer un collar Para decir que te quiero No me vayas a olvidar A la hora y a la hora del río Me puse a conseguir Queremos enseñar otra composición Ándale pues Ándale pues Ándale pues Ándale pues Ándale pues Érco Érco Ándale pues Érco Bien vestido Elegante Me la paso Érco ¿Qué hago? No me voy a firmar ¿Con favor o qué? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ey Ya lo que sabes acá ¿Quién tiene con qué ese corredito? No lo demeriten No, no, no Hay que terminarlo ¿Va bien? Hay que terminarlo Y me gustaría Me gustaría a mí hacer Mira, vamos haciendo un dueto Sale, sale ¿Cómo le encantaría? ¿Saco el acordeoncito? ¿Saco el acordeoncito? ¿Qué? 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 No, no Pero bien grabada Lo que pedimos La letra ¿Qué? ¿Qué? Ey, ey, ey Ey, ey Ey, escucha Escucha Ey, escucha Ey, ey, ey Pero no todo ¿De qué? Escucha Ey, ey, ey ¡Ey! Pregúntelo No te escucho No te escucho No te escucho No te escucho Ey, pero Giovanni Cabrero ¿En cuántas canciones canta él? ¿Quién? Giovanni Cabrero Pero no le dan el mérito ¿Van a tener mérito? O te van a ver mérito O te van a tener mérito Un dueto y van a tener mérito Por eso Por eso Por eso Y Y Oye, pero ¿a poco estábamos? No te escucho No te escucho Es que así habla el viejo No, no te escucho Ey, pero los créditos van a estar ahí abajo O sea Oye, oye Oye Cántalo por acá Oye Los créditos van a tener mis huevos rojos En todo el trate En todo el trate Ay, el entonado El está En el trate En el trate Me la paso Bien vestido Y elegante Ah, ya Ahí estamos un poquito Lo que te viene Vale, pues Entonces va a ser Todo el mundo a la vez Bien, checho Calmente, checho Calmente, güey Oye, canta otra gente Que no cantemos nosotros No, no, no Hay un cochinero Era, güey Los artistas vamos a hacer el rol Rubén y yo Sal, sal, sal Los compositores Y el crédito Hace por ustedes Exacto Entonces yo no hago arte Simón ¿Ya has cantado la voz? De reversa, mami Dale, dale ¡Tállelo! Ey, ¿cuál es la que sacamos hace poco? A ver La de Dale, dale No, dale No, dale Esa es la tierra Porque si lo pierdes Te pierdes el camino No es un mexicano Es una nación Te metiste con no dale Te va otra canción No pide una lección Te enseña su misión Te crees muy chistosito Pues ahí no haces estando Que no es la que se ría desde el cerro de la silla Se viene en tu cara El señor Franco Escamilla Pero es que esto apenas va empezando El Jotó que todos quieren Ya lo estamos cocinando El nosito vivo Ese es lo duro, ese estilo. Hey, cálmate. Y esto no es contra Colombia, es contra un birobo. Un bobolón huevo a un cabrón que nunca da el tono. Que nunca da el tono. Llegamos a los cien. Llegamos a los cien. Que bonita. Me la paso. Que bonita. Es de Andorra y mi. Si no te vas a decir. Y ahí es tu. Que bueno. Vaya mas por andar, andaba por las callecitas. En torradas, en mi camioneta vieja, casi no. Che, no estaba. Que de regreso la pena. Que fui que vi. ¿Cómo vale? ¿Cuánto que es? Ah. Un día me pararé. Se le extraña demasiado al general de la capital del corrido. La capital es Juliaga y no está sola porque aquí siguen sus hijos. Es el jefe, lo es y lo verán. Tírense para la tierra si Joaquín lo ordena. Por eso nos despedimos. Por eso nos despedimos. Por eso nos despedimos. Viernes me pararon en mi carro porque andaba velumente. Ya, les necesitan. Nos dijeron aquí andamos patrullando 24-7. No se asusten si miran retenes. Y menos si cargan las gorras del J.